Después puede contestar. Agradecemos la participación del colegio. Instituto Marítimo, muchas gracias. Vamos a continuar. Aprovecho de comentarle a los profesores, por si acaso, si están preocupados, que vamos muy bien en el horario. Estamos muy bien con los tiempos. Ok, les pedimos un poquito de orden, de silencio, para poder escuchar ahora el colegio San Antonio. Buenos días, público presente. Mis compañeros y yo somos los representantes del colegio San Antonio de Villa Alemana. Lo que nos convoco hoy día parte con la aprobación de la ley 20.568, el voto voluntario e inscripción automática. El que consiste en que aquellos que tengan los requisitos básicos como para votar, serán inscritos automáticamente en el servicio electoral para poder sufragar cual sea su voluntad. Tal como sale en el artículo 4 de la Constitución, Chile es un país democrático. Por lo cual nuestra preocupación es que aquellos jóvenes ciudadanos tengan la motivación necesaria y los conocimientos básicos como poder hacer cumplir este derecho y deber que sale la Constitución. En el ámbito educacional, los jóvenes que tienen entre 13 y 8 años y que cursan los niveles de primero a cuarto medio, tienen un bajo conocimiento de lo que es su educación cívica, confundiendo así los conceptos. Esto se debe a que aquellos conocimientos adquieren en el currículum educacional de secto básico, donde los jóvenes tienen entre 11 a 12 años. Sus habilidades cognitivas empiezan recién a dominar las nociones de tiempo y espacio de una forma racional y lógica, por lo cual no comprenden los conceptos tan ambiguos y complejos que trata la asignatura de historia. Al no comprender, solo memorizan. Pongámonos la situación de que un alumno cree haber tomado cuidadosamente atención a lo que dijo el profesor. Tan solo comprendió el 50% del que el profesor dijo. Dentro de dos días, aquel conocimiento habrá disminuido a un 25%. Y dentro de dos días más, aquel conocimiento no estará. Ese mismo alumno dentro de 6 años deberá rendir la prueba de PCU, que testea distintas habilidades cognitivas. Tal como reconocer las conceptualizaciones básicas de geografía, política, ciencias sociales y economía, ¿cómo aquel alumno podrá reconocer aquellos conceptos si no sabe de lo que se tratan? Por lo tanto, es responsabilidad del Estado propiciar los conocimientos sobre la organización de la sociedad y participación ciudadana. Tal como así lo expresa el artículo número 20 de la Ley General de Educación, donde dice que la educación media tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice sus conocimientos generales y pueda ejercer una ciudadanía de forma activa e integrarse a la sociedad. Es por eso que reitero una vez más que necesitamos conocimiento con respecto a estos temas, para que podamos en un futuro ejercer nuestra ciudadanía de forma activa, integral y comprometida con nuestra realidad en la cual estamos inmersos. Es así como también en el artículo número 30, en el ámbito social y personal, en la letra D, donde cada alumno debe conocer y apreciar la vida democrática, los derechos humanos, la institucionalidad, además de valorar la participación ciudadana de forma activa, responsable y con conciencia de nuestros derechos y deberes dentro de nuestra sociedad. Es por eso que todos los argumentos ya dichos validan que se integren en los planes y programas de la educación media una asignatura. Bueno, vamos a ponernos de pie las personas que quieran hacer preguntas. Les recordamos que estamos en directo, vía streaming, a través de la página web de la universidad, www.v.cl, y también a través de la página de Delivera, www.delivera.cl, para que le digan a sus papás, a su mamá, compañeros de colegio, si están en recreo, que los pueden ver. Y además, María Ignacia, vía Twitter, la cuenta es Torneo Delivera, arroba Torneo Delivera, también pueden tuitear. ¿Estamos listos para las preguntas? Se me perdió Bárbara, ahí está. La primera pregunta, equipo, atención, desde ahora, ya. Más allá de citar leyes existentes, ¿pueden por favor explicar de forma breve cuál es su propuesta propia? ¿Cuál es su propuesta? Si pueden explicar eso, dijo, ¿cuál es su propuesta? Nuestra propuesta, básicamente, en resumen, es instaurar una clase obligatoria de formación ciudadana a todos los colegios del país. Siguiente pregunta. Buenos días, tengo entendido que hace muy poco tiempo atrás, se aprobó una ley que es que ahora, en cuarto medio, se va a hacer educación cívica, en lo que estaría incluido esto. Entonces, me gustaría saber cómo en qué se diferencia su propuesta de esto. Gracias. Ya. Lo que pasa es que, claro, puede que haya un cambio curricular dentro de los planes y programas de cuarto medio, pero esto va a ir enfocado desde primero a cuarto medio, ya que solamente esto se trata del secto básico. Y no puede ser que perdamos tantos conocimientos en nuestros años que son muy importantes para luego ejercer nuestra ciudadanía en un futuro. Bueno, buenas tardes. No sé si oí muy bien al tema que ustedes están hablando, pero por lo menos fue lo que escuché. Ustedes mencionaron la inscripción automática, pero ese proyecto ya está, la inscripción automática ya está en marcha y probablemente a las próximas elecciones presidenciales ya está lista. ¿Qué es la diferencia de lo que ustedes dicen con lo que ya está en marcha? Siguiente pregunta. Es que nuestro proyecto no es de la inscripción automática, estamos relacionando que para que los jóvenes que van a votar a futuro sepan más de cívica y de participación de todo. Buenos días. Mi pregunta es, al tratar de enseñar educación cívica a niños tan pequeños como secto básico, ¿no crees que los profesores pueden adoctrinar a esos niños orientándolos hacia cierto sector político? ¿Despuesta? Bueno, los planes y programas, eso está en secto básico, eso ya está planteado. Lo que nosotros queremos plantear es de primero medio a cuarto medio y es de ahí empezar a formar los ciudadanos porque ahí es cuando uno empieza a tomar conciencia. En secto básico ya está y está muy bien lo que estás tú diciendo porque nosotros queremos formar del primero a cuarto medio y queremos que creen esa conciencia y formar el punto crítico, el pensamiento crítico de ellos. Lo cual en secto básico no se puede hacer porque todavía tienen esa mente de niños y ese paso de la infancia a la adolescencia. Diez segundos. Por lo cual nuestro objetivo general es más importante desarrollar en todos los alumnos un pensamiento crítico de nuestra realidad y de lo que nos rodea. Gracias al colegio San Antonio. Los invitamos a pasar, por favor. Han estado de algunos colegios llamando a la oficina o preguntando cuál es el orden de los colegios que resta. Ustedes lo pueden informar porque parece que hay algunos colegios que los quieren ver online, por si acaso. Nos acaban de dar un recado del colegio Lía Ona. Los directivos querían saber a qué hora salían en la transmisión. Les recuerdo que en este intertanto estamos muy bien en los tiempos. Nos quedan un poquito más de como 20 minutos para terminar con la primera presentación de los primeros 16 colegios. Así que les doy la palabra. Buenos días a todos los presentes. Nuestra propuesta consiste en implementar en los liceos áreas verdes de manera proporcional a la cantidad de estudiantes que estos posean. Debido a que la ordenanza general de construcciones referente a la infraestructura de construcción de establecimientos educacionales no posee artículo alguno que mencione este tema, nosotros creemos que de sumamente importancia, más aún con la realidad que estamos viviendo hoy en día, implementar en la normativa cantidad de áreas verdes proporcionadas a la cantidad de estudiantes que hay. Es de conocimiento popular además que las áreas verdes tienen igual importancia que cualquier otro espacio urbano. Además son un pilar fundamental para el desarrollo de nosotros los jóvenes en cuanto a nuestro desarrollo y convivencia, porque estamos en plena formación. Además, frente a la belleza se responde con belleza. Entonces, ¿por qué son importantes las áreas verdes? Principalmente por dos motivos bien básicos. El primero es que ya mejora la calidad del aire como es conocido los procesos metabólicos de las plantas y verán como consecuencia una gran cantidad de oxígeno. Además, al limpiar el aire mejoran considerablemente la salud. Me refiero a que disminuyen considerablemente la cantidad de enfermedades respiratorias, el estrés y también mejoran la productividad y la salud mental. Tomando en cuenta estos aspectos, se logra mencionar o decir que influye directamente en cómo se va a desenvolver un ser en un determinado ambiente. Vale decir que la diferencia será fuertemente delimitada en un lugar que tenga un cierto porcentaje definido de áreas verdes en uno que no lo tenga. Además, cabe destacar que por motivos económicos solamente se destaca la construcción de salas exponiendo la mayor importancia del ingreso por subvención que por la calidad del ambiente. Además, este proyecto no tiene otra finalidad más que la implementación de un lugar estudiantil o un entorno más grato con el cual sea posible incentivar también una conciencia ecológica para las futuras generaciones y que no solamente las áreas verdes constituyan parte de un entorno estudiantil privado, ya que la mayor cantidad de jóvenes son de estrato socioeconómico bajo y medio, los cuales solamente pueden optar a sistema de educación público, el cual solamente se soslaya la implementación de áreas verdes. Muchas gracias, Liceo Mary Graham, soy alemán. Van a contestar desde allá. ¿Sí? Ok, las personas que tengan preguntas, recuerden, Bárbara está con el micrófono. Se ponen de pie para realizar la pregunta. Momento. ¿Vero, estamos ok? Desde ahora ya. Ya, mencionaron que disminuye el estrés o tiene una influencia en el estrés. ¿Qué pasa si una persona tiene actividades o está repleta de actividades de una semana? ¿Significa que un área verde va a disminuir su estrés? No tan así, sino que el color verde se ha notado o se le han atribuido características psicológicas en los cuales es notorio que, a diferencia de otros colores, se logre disminuir esa patología. No se le atribuye como una cura tan así, sino que es factible que ayude a la desaparición de estos fenómenos. Se ha trabajado tanto en todas las semanas, necesita un lugar para descansar. Y de eso nuestra ley quiere lugares para descansar, como pasto o cosas así en la escuela. Siguiente pregunta. Bueno, nosotros como colegio, como grupo, preguntamos de dónde se extraerían los recursos, ya que nosotros creemos que los recursos institucionales deberían estar enfocados a mejorar la calidad de los profesores y de la educación en sí. No tanto en las áreas verdes, ya que no hay espacios donde implantarlos. En muchas instituciones no tienen espacio más que para patios de cemento. Disculpa, no te escuchamos al principio. Que nosotros creemos que los recursos, no sabríamos de dónde los sacarían, porque la mayoría de los recursos que se extraen en la educación están siendo destinados a la mejoración de la calidad de la educación y de los profesores. Bueno, al ser un proyecto de ley y si se llega a aprobar como tal, es factible que se quite presupuesto de un lugar para que se ponga en otro. Entonces, al ser público, con mayor razón se le va a dar preferencia al ambiente público que a otro al cual se le está quitando presupuesto. Además, por otro lado, lo importante es que se propician los espacios, porque esto se trata de generar también una conciencia ecológica. Entonces, en conjunto los establecimientos podrían crear rigadas ecológicas, por ejemplo, que ayuden a generar estos espacios, porque esto motiva a los alumnos. Ustedes hablan de áreas verdes, ¿no es cierto? Ustedes dijeron áreas verdes en proporción a la cantidad de alumnos. Eso requiere espacio físico, ¿es verdad? Y hay muchos colegios gigantes, municipales, que tienen una cantidad de alumnos grande y no va a haber una capacidad de espacio físico posible para instalar un área verde. Eso también requiere un pensamiento sobre el colegio, la capacidad, la actividad de poder hacerlo. ¿Puesta? Bueno, si se llegara a aprobar la ley, esa es la idea, porque como tú dices, hay liceos que tienen gran cantidad de alumnos y no tienen espacios recreativos con los cuales, eso es deprimente. Por ejemplo, nosotros somos liceos bicentenario y por ello estamos en pleno proceso de construcción del colegio y por eso nos damos cuenta de la falta que nos hacen las áreas verdes. Muchas gracias al Liceo Mary Graham, Liceo Bicentenario. Bajan por la derecha, por favor. Sí, por favor, adelante, el otro equipo. Sí, adelante, el Colegio Fundadores de la Calera. Sí, adelante, el Colegio Fundadores de la Calera. Ok, vamos a dar el pase al Colegio Fundadores. Buenos días, compañeros de Libera. Nosotros somos el equipo del Colegio Fundadores de la Calera. Con el tema económico minero, la legislación del litio. Chile posee el 70% mundial de las reservas de litio en el Salar de Atacama. Con esto, Chile puede llegar a ser una gran potencia mundial, ayudando en el ámbito de educación, salud, al mejorar la educación, bajando el arancel y forzando profesores de calidad. El litio es un mineral que está considerado el oro blanco, ya que es un mineral no contaminante. Con lo que buscamos con esto es crear conciencia en nuestros legisladores para apoyar la extracción, explotación y comercialización del litio, para que nuestro país gane no un 7%, sino un 100% y el respeto de otros países exportadores. Buenos días, mi amigo Cristian Morales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el litio? ¿Y de qué manera este blanco mineral puede beneficiarnos como país? El litio es un mineral de tipo metálico, excelente almacenador de calor y conductor eléctrico. Mineral que se encuentra casi en su totalidad en Sudamérica, principalmente en los países de Chile, Bolivia y Argentina, en el cual nuestro país posee aproximadamente el 70% del total mundial de este recurso, que no solo sirve para baterías y medicamentos, sino también este mineral fue declarado estratégico por su potencial uso en armas nucleares y su calidad eléctrica y su baja producción de desechos contaminantes lo vuelven la principal posible sustituyente del combustible fósil que actualmente utilizamos. Si Chile obtuviera el 100% de las ganancias por la explotación de este mineral, podrían costearse un sinfín de problemáticas que se han planteado aquí, no solo nosotros, sino otros compañeros. Gracias. Perfecto, las preguntas. Rubén Castro tiene una pregunta, acá hay otra pregunta al medio y después hay una tercera en el otro panel, Bárbara Porceca. Los tiempos. Verónica, por favor. Bueno, mi pregunta va dirigida de dónde esperan conseguir los recursos para poder extraer y trabajar el litio sin aporte de una empresa privada y también la especialización de las personas, lo que es maquinaria y todo lo que significa extraer el litio y trabajarlo. La respuesta. Bueno, la principal idea es crear una empresa encargada de la extracción y la comercialización del litio y también de una pequeña o, bueno, en realidad grande inversión de parte del Estado, pero que prontamente sería recuperada gracias a la ganancia que el litio sería. Siguiente pregunta. Bueno, primero que todo, felicitarlos, me parece muy buena la propuesta, pero una consulta más específica. Espero que todos acá sepan lo del tema del litio y que está siendo muy contingente, pero en específico, yo traté de investigar, pero a quién actualmente le pertenece el litio y si le pertenece a privados que tienen el terreno y que tienen el mineral, ¿cuál es el plan para que ellos le pasen el litio a las manos del Estado? ¿Respuesta? Bueno, actualmente el litio está siendo explotado por dos empresas chilenas, pero como hay una gran cantidad de litio, ahora se está viendo una licitación para que vengan empresas tanto extranjeras como nacionales para que lo puedan extraer y la cantidad total que ganen mensualmente a Chile y a su Estado le entreganan el 7%. Siguiente pregunta, un minuto y medio, ¿qué va? Primero que todo, felicitaciones por su propuesta, creemos que es súper buena, pero ¿no creen que estarían fomentando o incentivando el uso masivo de armas nucleares? Muchas gracias. ¿Qué dijo? ¿El hecho masivo de...? ¿De armas nucleares? ¿De armas nucleares? ¿De armas nucleares? Es que en realidad el uso no va directamente a las armas nucleares, sino que simplemente va al uso de comercialización, más que de la energía nuclear en sí, ya que la energía nuclear no está muy avanzada en Chile. Silencio, por favor. ¿Vas a agregar algo? Sí. Ya. Bueno, como tú decías, como te dije, el litio es un mineral no contaminante. Con esto se busca descontaminar el mundo creando autos híbridos, la batería de los celulares y otros sinfín de cosas para no contaminarlo. Última pregunta rápidamente. ¿No crees que sería mejor en vez de procesar el litio, hacer una fiscalización o legislación a los países extranjeros que... O sea, el impuesto que le ponemos a los países extranjeros? Fiscalización o impuesto. Tiempo. Muchas gracias. Habían dos preguntas más, después pueden hacerse a los compañeros de otros colegios. Gracias al Colegio Fundadores de la Calera. Adelante. Nos quedan en esta ronda presentar dos equipos, luego vamos a hacer el break. Vamos a ir con el Colegio de Kingston School para finalizar esta primera etapa con el Seminario San Rafael Valparaíso. Luego de eso hay un break de media hora y volvemos a este mismo recinto. Una indicación para los presidentes. Antes de salir al break se invita a los presidentes a acercarse. Había un joven por acá que no lo veo ahora. Está al fondo. Si se puede parar el joven. Miren, todos los presidentes al fondo del escenario. Él tiene una consulta que realizar por parte de la biblioteca, así que antes de salir al break a los presidentes se los invita a pasar cerca del escenario para que no se vayan ahí. ¿Estamos preparados, equipo? ¿Sí? Dejamos con ustedes entonces a The Kingston School. Buenos días a todos los presentes. Representamos a The Kingston School de Viña del Mar. Mi nombre es André Lluibar y junto a mi compañero Sebastián Llano daremos a conocer por qué es importante abordar un tema como la obesidad en una discusión a nivel nacional. El incremento de la tasa de obesidad infantil en Chile durante los últimos años es un tema que provoca tanto a las autoridades como a la población. Es por esto que se han ejecutado planes y programas por parte del gobierno insuficientes con el fin de impulsar nuevas estrategias para el control de este grave problema en la salud pública. Sedentarismo, cambio en la dieta nutricional y malos hábitos alimenticios son una de las principales causas en la alta tasa de obesidad infantil que tiene nuestro país. El año pasado la Encuentra Nacional de Salud reveló que el 39% de los mayores de 15 años tienen sobrepeso y que 300.000 alumnos padecen obesidad mórbida. A eso se suma la alerta que emitió esta semana la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, referida a los menores de edad, lo que ubica a Chile como el sexto país con más obesidad infantil en el mundo. Es por esta y por muchas otras razones por la que nosotros pretendemos presentar una iniciativa juvenil de ley la cual se ubique principalmente en el ámbito de la salud y de la educación, ya que es un problema real y nos compete a nosotros como futuros ciudadanos chilenos. Además, tenemos que tener bastante claro que hoy en día las cifras negativas van a seguir aumentando y las políticas públicas que ha fomentado el gobierno no son suficientes. Dentro de nuestras principales preocupaciones está que la obesidad sea casi triplicado en relación a la situación que se vivía en los años 80 y 90. Además, esta es una enfermedad crónica. Significa que se perpetúa en el tiempo y trae consigo trastornos metabólicos como la hipertensión, altos niveles de colesterol, también problemas en huesos y articulaciones y enfermedades cardiovasculares. También, esta puede disminuir la autoestima de los estudiantes, significando una merma en la habilidad de desarrollarse socialmente y por ende también provocar trastornos psicológicos como la bulimia, la anorexia y también la depresión. Por último, nos cabe señalar que el rendimiento académico de los estudiantes también se ve disminuido debido a que la obesidad, debido al poco flujo de oxígeno que se produce en el cerebro, provoca también cansancio, déficit atencional, insomnio y también dolores de cabeza. Es por esto que nosotros buscamos a grandes rasgos solucionar la problemática de forma paulatina pero eficaz. Cambiar la mentalidad del país bajo el lema mente sana, cuerpo sano y inculcar el ejercicio como algo habitual. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Quién va a partir? ¿Acá? Ya. Me gustaría saber en qué en verdad consiste su propuesta porque el programa Elige Vivir Sano ya está planteando lo mismo que plantean ustedes y me gustaría saber la diferencia que tiene con ese programa. Respuesta, por favor. Claramente el gobierno también ha implementado ciertas soluciones ante el conflicto, pero no podemos dejar en claro que éstas hayan tenido realmente una resolución o un claro cambio en cuanto a los hábitos que interpreta la sociedad. Es por esto que nosotros buscamos cambiar esto a través de una reforma en los planes y programas, siendo que los alumnos a partir de su enseñanza elemental involucren el ejercitamiento y también los hábitos alimenticios y el conocimiento de su cuerpo. Todas aquellas actitudes que sirvan para cuidar su propio cuerpo y su mentalidad sean inculcadas desde pequeños y esto se evalúe y se traspase de generación en generación para evaluar y sacar de raíz el problema de la obesidad. Si es que no lo hacemos así y tomamos medidas a corto plazo, pero que solo tienen conciencia y una repercusión inmediata y llamativa, no se va a solucionar el problema. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de propuestas van a hacer para mejorar, por ejemplo, la calidad de alimentación y la frecuencia que uno tiene de deporte? Por ejemplo, en muchos sectores, por ejemplo, yo vivo en Forestal, un sector donde la municipalidad no ha dado un sector, por ejemplo, que es el polideportivo, que es para hacer deporte. En otros sectores, ¿qué se podría hacer para mejorar esta situación? Respuesta, por favor. Claramente, nosotros no podemos ponernos frenos ante estas situaciones. Debemos pensar que quién va a querer practicar este ejercicio y va a sentir que está capacitado para solucionar y traspasar esta situación que le impone barrera en cuanto a su salud, va a poder ser superada siendo cuando él ponga parte de sí. No podemos estar buscando los errores mientras que tenemos los elementos necesarios como para salir adelante. Gracias. Hola. Bueno, tu principal proyecto era el tema de la obesidad, pero el tema de la obesidad también se mejora con el tema de alimentación. Está comprobado que al alimentarse saludablemente es mucho más caro que hacerlo como un comida tatarra. ¿Qué medidas van a tomar para enfrentar ese problema? En primera instancia, se tiene que educar a la sociedad. Se tiene que dejar claro cuáles son los regímenes sanos que debería seguir como para superar esta instancia. Si no estamos informados y realmente no sabemos cómo actuar, en ningún momento vamos a poder sobrepasar esto. Es por eso que tenemos que dejar claro cuáles son las conciencias. Pero en este minuto no estamos evaluando en sí la propuesta que vamos a dar. Esa es la instancia siguiente, pero ya como dijimos, estamos dando las pautas generales en cuanto a nuestra temática y estamos dejando claro que debemos superarlo con un cambio de conciencia, una mentalidad sana. Tampoco estamos buscando que Chile se convierta en un país atlético, pero sí sana. Gracias, se terminó el tiempo. Damos las gracias al Colegio Quinta Down School y hacemos pasar al Colegio Seminario San Rafael de Valparaíso. Mientras se prepara el Colegio Seminario San Rafael, Valparaíso algunas indicaciones. Todos tienen la pulsera puesta en las manos, porque después en el break les van a estar viendo si tienen la pulsera para poder entregarles una colación, por si acaso. Entonces, las dos indicaciones antes de presentar el Colegio Seminario San Rafael. Se acercan los presidentes al escenario y luego van saliendo en forma ordenada. Los van a ayudar los alumnos de la universidad que están trabajando con nosotros para que puedan salir por la derecha o por la izquierda a ver el tema de las colaciones. ¿Se me da Dios? ¿Están listos? Ok. Buenas tardes. En un principio, el señor rector habló sobre la importancia de la democracia, su representatividad y la actual ciudadana. Y es exactamente eso nuestro tema, la participación ciudadana. Ya que la problemática que identificamos fue la mínima participación de los conciudadanos a la hora de tomar decisiones dentro de su comuna. Y la solución que nosotros ofrecemos es la creación de un plebiscito vinculante. Esta afirmación de la problemática la hacemos ya que realizamos una encuesta en Valparaíso sobre diferentes temas de contingencia que son aplicables a un plebiscito. Y resultó que independiente de la opinión puntual, un 97%, sí, un 97% de los encuestados, está de acuerdo con que, cito, abro comillas, su opinión fuese tomada en cuenta a través de un plebiscito vinculante. Estamos seguros que cada uno de ustedes ha propuesto interesantes beneficiosos proyectos que buscan resolver los diferentes problemas de cada una de sus comunas o de la región. Y nuestro proyecto busca ser una herramienta y estar al servicio de sus iniciativas o de las que puedan surgir para que éstas tengan un apoyo popular innegable, representativo y de importancia. Y me detengo en este punto porque es importante mencionar y explicar a qué me refiero con importancia, a que los resultados del plebiscito no sean sólo consultivos, sino que resolutivos a la hora de tomar la decisión final. Y de paso, tal como lo decía el rector, fortalecer la institución democrática chilena. Para terminar, comentar que nuestro proyecto busca integrar tanto el poder legislativo, senador y diputado, con las municipalidades, y el actor ausente hasta el momento que le debo una gran deuda, que es la ciudadanía. O sea, mi compañera va a continuar. En la actualidad, la ley es clara frente a este tema. Estipula que las municipalidades tienen la facultad de convocar a plebiscitos no vinculantes frente a temas contingentes. Y también estipula que el presidente puede convocar exclusivamente a plebiscitos de modificación constitucional. Con la legislación actual, se ha llevado a cabo una cantidad mínima de plebiscitos. Por ejemplo, en las comunas de Las Condes, Santiago y Peñarolén. Todas estas consultas ciudadanas han sido satisfactorias, ya que antes tuvieron un alto porcentaje de participación ciudadana. Por ello, nosotros buscamos que este sistema sea común para los ciudadanos y a la vez que estos no se sientan ignorados a la hora de tomar decisiones que afectarán en su día a día. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Bien, ustedes buscan fortalecer la institución democrática chilena. Mi pregunta es cómo. La respuesta, por favor. Bueno, no sé si me escuchaste, creo que quedó bastante claro que es a través de un plebiscito vinculante. ¿A qué me refiero con esto? Se le hace una consulta a la gente, pero esa consulta, lo importante es que no es, valga la redundancia, solo consulta, sino que es resolutivo sobre un tema en particular. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros trabajamos en un principio con el tema del patrimonio cultural de Valparaíso. Somos una ciudad, patrimonio de la humanidad. Y una de las preguntas, por ejemplo, era, para que tú entiendas a qué se trata el plebiscito, si se deben construir edificios en altura o no, en los cerros o sectores patrimoniales. A eso apuntamos nosotros. Gracias. La siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿tú crees que deberán darle una labor resolutiva a estos plebiscitos, siendo que aún existe el cohecho electoral? Por favor, la respuesta. ¿Tienen respuesta? Pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si le damos un carácter resolutivo a la opinión que daría la población mediante este plebiscito, ¿cómo esto opaca la función que tiene el Congreso? Ya que si la población vota y da carácter resolutivo a esta votación, ¿en qué queda el Congreso como institución que vota la normativa y las leyes judiciales? Gracias. ¿Respuesta? Yo creo que para nada son incompatibles. De hecho, se potencian. ¿Por qué? Como yo mencioné en el discurso, entre comillas, las leyes son a nivel nacional. El sistema legislativo funciona a nivel nacional. Y lo que nosotros buscamos con este plebiscito, que es comunal, es resolver los problemas específicos de cada una de las comunas, según el marco legal lo permita. Siguiente consulta. ¿Hay alguna consulta más? Sí. ¿Cómo se supone que ustedes van a crear una motivación en las personas, por ejemplo, en este caso, en los jóvenes, para que voten? Ah, y otra cosa. ¿Se supone de que su opinión... ¿Cómo ustedes cercioran de que su opinión va a ser realmente escuchada? Sí. Bueno. La verdad es que creemos como grupo que nosotros no podemos seguir en Chile basándonos en la política de la desconfianza. Se ha demostrado, señores, durante todo el año pasado y varios años anteriores, que los jóvenes están preocupados y motivados por la política. Ustedes mismos están aquí en este momento. Entonces, además, la ciudadanía marca interés sobre los temas que le competen. Y yo creo que va a ser exitoso en el caso de que se apruebe este plebiscito vinculante. Sí. Última pregunta, Celia Anzano. Respondiendo un poco a mi compañero, Carlos Cocciño, que la pregunta queda un poco en el tintero. Yo creo que el plebiscito es totalmente factible, independiente del cohecho, porque si nosotros hablamos de cohecho, estamos incluso apelando a la elección de alcalde y senador. Esto también pasa en el Congreso, ¿cierto? Bueno, les agradecemos la presentación al Seminario San Rafael y repetimos las indicaciones. Para empezar, hay algunos equipos que todavía no se han tomado la fotografía oficial, así que afuera van a tener, en el intertanto del break, tiempo para hacerlo. Se invita a los presidentes que se acerquen al escenario. Se recuerda que los equipos que se presentan después del break tienen que estar preparados. Los equipos que vienen a continuación son el Colegio Nacional del Imache, Colegio Numancia, Colegio Apumanque. Esos son los tres primeros para que estén atentos. Y finalmente, con el tema de la pulsera, ahí pueden, afuera hay jugos, hay café, hay té, algunos sándwiches, brownies, para un break. Nos vemos acá en 30 minutos. Pueden realizar los patrocinios. Son autoridades de elección popular y también son autoridades de gobierno que hayan sido designadas por el presidente, llámenes intendentes, seremis, etc. No son, a veces, otro tipo de autoridades que uno se puede tender a confundir. Así que si tienen dudas, nos pueden preguntar antes de subir los patrocinios. Una vez finalizado el encuentro y ya a partir de mañana, ustedes van a tener que tener sus claves de acceso. Yo no sé si alguno de los secretarios de los colegios ha revisado si su clave de acceso está funcionando. ¿Hay alguien que la haya revisado? ¿Sí? A mano alzada, ¿cuántos secretarios tienen la clave de actividad y la han revisado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, un poquito menos de la mitad ha revisado. ¿El resto no la ha revisado? Ya, lo vamos a chequear después porque puede ser que hayan ingresado mal el correo electrónico, que de hecho hay un secretario que tiene mal el correo electrónico porque rebota. Y otra puede ser que el RUT esté mal digitado. Entonces hay que, hoy día y mañana, verificar eso para que puedan participar con todas las atribuciones en el torneo online. ¿Quieren aprovechar de hacer alguna consulta? Yo creo que las podemos dejar para el final, para seguir con los colegios en competencia. ¿Ustedes están preparados? ¿Sí? A continuación vamos a dejar con ustedes al Colegio Nacional de Limache. Se prepara el Colegio Numancia. Buenas tardes, señoras de la Universidad de Valparaíso, autoridades presentes, estudiantes y público en general. Mi nombre es Fernanda Pizarro, presidenta de Libera 2012, de los representantes del Colegio Nacional de Limache y es Consuelo Tamorro que ocupa el cargo de secretaria. Lo que hoy nos convoca es dar a conocer un tema de contingencia nacional que está repercutiendo en nuestro hidrovivir. Nos referimos a la licuada distribución de aguas terrestres, la cual en la actualidad posee una deficiente legislación, lo que nos conlleva a cuestionar la operancia de la ley número 1122, denominada el Código de Aguas, promulgada en el año 1981 bajo el amparo del régimen militar, la cual ha sufrido modificaciones realizadas en el año 2005, pero en la que no vemos algún cambio mayoritario, aplazando su aprobación en un lapso de 15 años. Frente al cambio climático que se ha presentado durante este último tiempo a lo largo y anto de nuestro país, se ha visto afectado con mayor impacto la zona centro, viendo esto reflejado en la sequía, la desertización, transformándose en una emergencia ambiental que afecta transversalmente a toda la sociedad y que repercute en ámbitos sea económicos, ambientales, sociales y o políticos. No podemos quedar exento de este tema, ya que es importante destacar que el 3% aproximadamente del agua mundial corresponde a agua dulce y que empresas como Coca-Cola ocupan 3 litros de agua por cada litro de vida que estos producen. Sin duda alguna, esta inadecuada distribución y el uso que se le otorga a las aguas terrestres no es un tema que solo afecta a la población, sino que también afecta a los agricultores, quienes tienen que pagar más por el derecho de agua que ellos utilizan en los canales, viéndonos afectados todos nosotros. Quizás para ustedes no es un problema, pero para nosotros sí, ya que nosotros vivimos en una región la cual vive gracias a la agricultura. Por tanto, cada chileno trabajador debe pagar más por recibir parte de las cosechas de estos microempresarios. Además, nos afecta en el ámbito de la salud, ya que el agua es un elemento vital. Y si las personas utilizan, por ejemplo, las empresas y las industrias las siguen utilizando, del modo en que las utilizan, ya que no las devuelven a las napas subterráneas como lo hace la agricultura, que estas las devuelven en un 80%, nos vemos totalmente fuera de este tema, perjudicados. Por tanto, en un futuro podemos decir que esto nos perjudica. Según la ley 19.300, publicada el 9 de marzo de 1994, todo chileno tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, donde se protege el medio ambiente, se preserva la naturaleza y la conservación del patrimonio natural. Este patrimonio es parte de nosotros. El agua es un derecho, no un privilegio de los más ricos. Es por ello que nuestro proyecto no se fija en la clase social, sino que se fija en el bien común. En el bien común que todo tiene, que el Estado debiese de lado. Muchas gracias. Agradecemos al Colegio Nacional Limeti. Vamos a iniciar la tanda de preguntas. La misma dinámica, se ponen de pie quienes quieran preguntar. Buenas tardes. Considerando su propuesta, ¿cómo planean solucionar este problema? Buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos, se refleja de dos maneras las posibles soluciones a este problema, a la ineficiencia en la distribución del agua. Una sería hacer reforma en el código de agua, ya comentado, que posee bastantes falencias, que nosotros, bueno, no la vamos a comentar ahora por tiempo, y que este código no ha sido reformado en los 30 años en que ha estado en vigencia. Para complementarlo, mi compañero dijo, además, se pueden plantear proyectos los cuales estén dirigidos a los sectores con mayor escasez de agua, ya sea por medio de embalses, los cuales logren sustentar de alguna manera la deficiencia de agua existente. Nuestra pregunta es, ¿sólo las industrias contaminan el agua o también los agricultores con el uso de pesticidas y plaguicidas? Disculpa, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, ¿sólo las industrias contaminan el agua o también los agricultores con el uso de pesticidas y plaguicidas? A ver, las industrias contaminan el agua, claramente, pero no en la cantidad, digamos, una cantidad mucho mayor a lo que lo hacen los pesticidas. Además, estos sirven de abono. Buenos días. Mi pregunta es, ¿su proyecto quiere buscar que creen más proyectos porque usted no ha dado ninguna solución tan gente ni real al problema en sí? Bueno, nosotros buscamos más que nada legislar una mejor distribución de este recurso. Tratamos de que haya no tanta equidad, sino que tratar de beneficiar a ciertos sectores, por ejemplo, el agrícola o los rurales. Y que también en la labor del Estado, por ejemplo, también tenemos como solución también la fiscalización del Estado, que ayude a esta mejor distribución del agua, de este recurso. Buenas tardes. Quería preguntar de qué manera afectaría su iniciativa a la producción mediante represas, por ejemplo, el proyecto IREICEN, de energía eléctrica, ya que el mal gasto, si podemos llamarlo así, de Coca-Cola es para producir un alimento. ¿Cómo se traduce esto en la producción energética del país? Gracias. Nuestro plan, no está enfocado más en el enfoque energético, sino también en el almacenamiento de agua, para así sustentar la sequía que ocurre en la quinta región, principalmente en sectores de la Ligua, y en el limache, incluyéndolo. Agradecemos la participación del Colegio Nacional Limache. Estamos con ustedes al Colegio Bonumancio. Buenas tardes a todos los presentes. Nosotros venimos a indagar y a abundar acerca de un tema que nos preocupa a todos. Venimos a hablar sobre un problema que lo genera la educación. La educación está en crisis hoy en día. Tenemos un déficit educacional notable y enorme. dada por una de las fallas, o sea, voy a nombrar una de las fallas que tienen que ver con la educación. Una de estas es la brecha sociocultural que esta crea, que tiene que ver con los colegios, quienes se concentran solamente en pasar contenidos. En cambio, dejan de lado a las habilidades blandas y las actividades culturales. Por eso, nuestra propuesta es la implementación de actividades culturales en los colegios chilenos como medio para igualdad y equidad educacional. Para eso, le vamos a dar la solución a este problema a mi compañera Javiera. Bueno, una de las soluciones es crear una ley que inserte las actividades culturales en los colegios. Por un lado, es reforzar estas actividades dentro de nuestro sistema escolar, dentro de los horarios disponibles, que serían en las asignaturas diferenciales. Entendamos esto que sea obligatorio. Dentro de las asignaturas obligatorias serían actividades que sean de habilidades comunicacionales, como por ejemplo, expresión oral, expresión corporal, capacidad de análisis e inferencia y comprensión lectora. Por otro lado, crear talleres obligatorios donde se realicen actividades culturales y que se realicen como mínimo una vez al mes por curso. Muchos nos preguntaremos cómo se financiará esto. Las habilidades comunicacionales se financiarán con la subvención escolar y las actividades culturales, con el apoyo de otras empresas que apadrinan a los colegios, dándoles recursos una vez al mes o una vez al año para estas actividades. ¿Cuáles serían los beneficios para nuestro proyecto? Es que obtengamos jóvenes con un mejor desarrollo educacional y también disminuir la brecha sociocultural existente. Gracias. Comenzaremos con la ronda de preguntas. ¿No se supone que la brecha educacional que hay ahora en Chile en el momento en la educación es por la diferente calidad que se entrega en los colegios y no por las extracurriculares que podrían ustedes implementar? ¿Qué sucede cuando el niño está limitado socioculturalmente por estímulo o diversas razones y la familia no le entrega lo que tiene que entregarle? A esto es a lo que queremos apuntar, que el niño ya sea pobre pueda acceder culturalmente y sea estimulado desde pequeño para poder tener una cultura que en un futuro le genere ventajas profesionalmente. Gracias. Hola, mi nombre es Ricardo Vergara y bueno, desde el punto de... o sea, yo concuerdo contigo eso de que estimular a los niños va a generar un mayor desarrollo en el ámbito profesional y en el ámbito académico. Sin embargo, en la parte académica me quedo porque no entiendo su proposición de cómo la expresión artística va a solucionar y nivelar a los colegios desde el punto de vista académico siendo que la expresión artística y cultural es más bien subjetiva y no va a generar un alza en el desempeño escolar, el desempeño académico y en las notas en general. Bueno, según dice el doctor Karner en su teoría de la inteligencia múltiple hoy en día solamente se apunta a un tipo de inteligencia. ¿Qué pasa con la inteligencia social, la inteligencia artística que se deja de lado hoy en día en Chile? Debido a ese pensamiento, hoy en día el sistema está así en crisis, ¿por qué el arte es malo o no se deja desarrollar en Chile? Siguiente pregunta. Hola, soy Fernando Sepúlveda y mi pregunta va dirigida a qué tipo de actividades se realizarían porque ya existen varias actividades de tipo sociocultural en lo que es sobre todo Chile y Valparaíso que es patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, el Fórum Universal de las Culturas y de las Artes en el cual yo participé fue algo que se hizo a gran escala y fue a nivel mundial, incluyendo países como Cusco, en Perú, París y otros países que son las capitales y culturales de muchos lugares del mundo. Gracias. Mira, hoy en día se rige lo que es la Ley Valdez. Esa Ley Valdez apoya o financia actividades culturales a nivel macro. Puede ser a compañía, instituciones, etcétera, pero no a colegios. Lo que nosotros buscamos es que esas actividades culturales se rijan en los colegios, implementando con talleres o actividades. Nos basamos en que hoy en día no se aprecia el valor, por ejemplo, de ir a una orquesta o una obra teatral, porque no está la cultura en los jóvenes que somos hoy en día. En eso se basa nuestro proyecto. Hola. Más allá del objetivo de su propuesta, ustedes dijeron que una de las fuentes financieras era la donación de una empresa. ¿Cómo pueden ustedes depender de eso si es que ustedes no pueden obligar a una empresa legalmente a hacer una donación? Mediante diversos beneficios, pagarme los impuestos, como dice la Ley Valdez, pero ahora que incluya los colegios. Gracias. Damos las gracias al Colegio Numancia. Le invitamos a pasar al Colegio Apumánquia. Les aconsejo que al momento de realizar sus preguntas, no se acerquen tanto al micrófono, porque si no, no se escucha muy bien. Tanto para las personas que presentan como para las personas que preguntan. Adelante. Se prepara el Colegio Instituto Rafael Aristía. Buenas tardes, público asistente. Nosotros somos el Colegio Apumánquia y nosotros les vamos a hablar sobre el fomento y la difusión de la música nacional, un tema relacionado con la educación y la cultura. De la definición que establece la UNESCO, se concluye que una de las principales funciones que tiene la cultura es fundar una identidad, un grupo social y respetar la diversidad cultural. Dentro de las disciplinas que contempla la cultura, se encuentran las artes del espectáculo, que incluyen la música, la danza y el teatro. ¿Por qué es un tema que nos interesa hoy día? Como jóvenes, supongo que a todos los que están acá les gusta escuchar música. Hoy en día hay artistas nacionales como Javier Amena, Jefe, Pedro Piedra, que gozan de reconocimiento internacional. Sin embargo, no son muy conocidos hoy día en Chile. Queremos a través de esto fomentar e impulsar a los artistas nacionales y a la vez generar un sentimiento de identidad en nuestro país. Yo creo que todos los que estamos aquí escuchamos música de la mente. Bueno, según datos entregados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 92.5% de los chilenos escuchan música todos los días. Y este porcentaje se mantiene inalterable a lo largo de las clases sociales. También, según el Instituto Nacional de Entadísticas, encontramos que la mayor cantidad de asistentes a espectáculos culturales se los lleva los conciertos de música popular, con cerca de 1.400.000 personas que asisten a estos cada año. Los siguen muy por debajo las obras teatrales, con cerca de 600.000 personas. Con estos datos nosotros podemos inferir que la música es la forma más popular y a la vez la más accesible de arte. Y que, por lo tanto, tratar de mantener nuestra identidad cultural a través de ella nos parece una idea muy acertada. En la misma encuesta encontramos que cerca de 165.000 millones de pesos se destinan a los fondos de fomento a la música nacional. Estos se destinan a diferentes programas de los FONDAR, que son los fondos para las artes, que se distribuyen a través de fondos concursables. La ley que nos atañe aquí es la ley 19.828, que es la que explicará mi compañero. Esta ley establece tres medidas necesarias para fomentar y difundir a los artistas nacionales. La primera es que los actos oficiales del Estado se ocupen música nacional. La segunda, que los diplomáticos promocionen a los artistas en el extranjero. Y la tercera es que el Consejo de la Cultura puede establecer alianzas con los medios de comunicación masiva y las radioemisoras para que se difundan a los artistas. Existe una modificación a esta ley, hace muy poco, que establece que el 20% de la música que programan las radioemisoras debe ser de producción nacional. Hoy en día podemos creer que estas medidas son necesarias. Sin embargo, no son las suficientes para darle un impulso a los artistas y que sean reconocidos a nivel nacional para que posteriormente se lancen al espectro internacional. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la exposición del Colegio Acumático. ¿Preguntas? Iniciamos la tanda de preguntas. Buenas tardes. Escuché bastantes datos con respecto al problema, pero ¿cuál es su solución para poder encontrar el problema que ustedes han planteado? Bueno, de partida estamos en la instancia donde nosotros vamos a hablar de las soluciones. Eso estaba claro en la base. Pero ya que nos preguntan, nosotros queremos generar un impulso a través de los medios de comunicación masiva y eso es a lo que va a apuntar nuestro proyecto. Bueno, yo creo que durante el transcurso de lo que llamamos de Delibera se han hecho muchas críticas que son un poco negativas y perjudiciales hacia los grupos que están adelante. Por lo tanto, yo en vez de hacer esto, quisiera felicitarlos porque me parece una súper buena propuesta. Y nada, felicitaciones. Muchas gracias. Adelante con la pregunta. Buenos días. Si bien su propuesta es súper buena, queríamos saber por qué ustedes le dan más énfasis a esto que al tema, por ejemplo, de la salud y educación. Porque ustedes creen que esto es mucho más importante o porque ustedes creen que el gobierno debería dar recursos a esto. ¿Cuáles son sus fundamentos? Muchas gracias. Nosotros creemos que la identidad nacional y toda la base es parte de la cultura. La cultura es la forma, la sociedad es solamente una acción de la cultura. Por lo tanto, tener personas sanas culturalmente ayuda a tener una mentalidad más propensa para poder mejores soluciones a otros problemas. Nosotros jamás dijimos que los otros proyectos sean denostables, que todos tienen el mismo valor. Nosotros nos interesamos en este problema porque creemos que es el menos estudiado del Chile. Se deja de lado. Entonces, ponerla en la palestra es una necesidad de la invernación también. Una vez. Buenos días. Ustedes plantearon que ya hay medidas, como el 20% de la música en las radios tiene que ser chilena. Entonces, también hay muchas, muchas medidas. Entonces, es tan necesario agregar tantas medidas más porque, según yo, no es poco lo que se está difundiendo la cultura chilena. Bueno, nosotros, no sé si escuchaste, nosotros no dijimos que íbamos a plantear nuevas medidas. Lo que vamos a hacer es delimitar las ya existentes para que abarquen una área, para que abarquen más áreas. Existen medidas. El problema es que nos están dando los frutos correctos. Básicamente, me sumo las palabras de mi compañero. Quería felicitarlos por la propuesta. Considero que la cultura, y en este caso la música, es algo que identifica a mucha gente y en sí permite potenciar muchas habilidades y características propias de cada persona. Eso, felicitaciones. Muchas gracias. Una cosa de tiempo. Se agradece la presencia del Colegio Guapo Moncay. Recibimos con un aplauso al Instituto Rafael Aristiano. Se prepara el Colegio Líauna. Buenas tardes, autoridades administrativas, compañeros deliberantes y público presente. Soy Constanza Carmona, alumna del Instituto Rafael Aristía. Y en esta oportunidad, junto a mi compañera Sofía Valencia, plantearemos un tema que no solo ayudará al medio ambiente, sino también a la salud de las personas, la educación cívica y, por otro lado, la descongestión de las calles. Esto es, la habilitación de ciclovías en la quinta región y el resto del país. La idea nace principalmente de la necesidad de cuidar el medio ambiente desde una perspectiva que también nos ayuda a nosotros en nuestro quehacer cotidiano. Hoy en día, son los automóviles un agente importante de la contaminación en nuestro país y dañino a la vez para la salud. Muy buenas tardes. La idea nace también es que no es un agente importante de cuidar el medio ambiente, la contaminación acústica y la contaminación acústica, promoviendo el uso de un medio alternativo de transporte sostenible. Promueve el hábitos de vida saludable. Permite la interacción social, apropiación y experimentación de la ciudad a partir de un escenario en el que se recupera el espacio público. Contribuye al ahorro familiar, ya que los costos para los ciudadanos comunes serían escasos, ya que solo se requerirá de los implementos de la bicicleta y la bicicleta en sí. Habría una reducción del tráfico vehicular. También crearía una alternativa a los medios de transporte motorizados. Combatiría el uso de combustibles de fósiles contaminantes y no renovables por el uso de la energía del cuerpo común. Y esto también serviría para la salud de las personas de hoy en día. Como mencionamos en un principio, esto traería también beneficios para la salud de las personas, como lo son la mejora en la calidad del aire que estamos respirando, o también ayudarían ciertos tratamientos a algunas enfermedades, como lo son la diabetes, las varices, la depresión, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, entre otras. Como un punto totalmente aparte, me gustaría señalar que hoy en día existen políticas de ciclovías, pero única y exclusivamente para la región metropolitana. Es por esto que no podemos dejar que las regiones sean menospreciadas. Debemos luchar por políticas que también nos benefician a nosotros como regiones. Es por todo esto que consideramos que nuestro proyecto es multilateral y traerá incalculables beneficios para la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Instituto Rafael Aristía. Ahora procederemos con las preguntas. Adelante. Buenas tardes. Vengo de representación del Colegio Montessori Millantú, mi nombre es Guillermo, y quiero felicitarlos primero por lo que proponen. Creo que es una buena idea incitar al uso de la bicicleta en Chile, pero tengo la siguiente pregunta. ¿De dónde creen ustedes que podríamos sacar el recurso para poder construir las ciclovías? Porque ustedes dicen hacerlo a algo a nivel regional o nacional, entonces hacerlo a esa escala creo que sería un gasto inmenso para el país, creo yo, en ese sentido. Gracias. Entonces, ¿a dónde lo consideran? Se efectuaría una redistribución del dinero del Estado. Esto porque además, como señaló mi compañera, traería múltiples beneficios y a la larga constituiría un ahorro tanto familiar como a nivel país. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Me gustaría saber cuáles son las medidas innovadoras que trae su proyecto. Y también mencionar que ustedes dijeron que solamente en Santiago se contaban con estas medidas y les quería mencionar, valga la redundancia, que en Temuco también se implementa. ¿Y lo último? ¿Me lo repites, por favor? Que en Temuco también se implementa al igual que en Santiago. Es un comentario, solamente. Bueno, pero son políticas nacionales y yo digo que en Santiago ha sido legislado. Y lo otro, la verdad es que no me acuerdo qué me preguntaste. ¿Qué es lo que tiene de innovador? Ah, innovador, perdón. Es innovador porque trae múltiples beneficios, como lo mencionó mi compañera, para el medio ambiente, porque permite el cuidado, para la salud, porque mejora enfermedades de una manera sana y que no está contaminando, además de bajar costos y aumentar el ahorro tanto para la familia como para el país. Gracias. La siguiente pregunta. Buenas tardes. A pesar de que suena como entretenido y fácil, lo encuentro muy interesante, pero habría que pensar mejor cómo se implementaría, porque es difícil en Viña, por lo menos porque hay muchos cerros. Entonces, son partes de las que es difícil bajar en bicicleta. Y en países como Alemania siempre es así, pero son lugares planos y con lluvia ya es difícil. Imagínense cómo sería en Viña con todos los cerros y además con lluvia y las condiciones climáticas. Gracias. Es un comentario. La siguiente pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en todas las ciudades siempre hay alameas por las cuales... ¿No? Sí, queremos un comentario. Ah, ya, bueno. La siguiente pregunta. Hola, bueno. En primer lugar, quisiera felicitarlos porque encuentro que es una iniciativa muy buena. Es necesario, va a cooperar en muchos ámbitos. Incluso nosotros como grupo consideramos tomarlo en cuenta. Sin embargo, leyendo las bases en estricto rigor, esto es un proyecto y no es una ley. Por lo mismo no lo abordamos. Sin embargo, como idea es muy buena y sería bueno que se llevase a cabo de todas maneras. Buenas tardes. Llevando su proyecto a nivel región Valparaíso, comuna Valparaíso, es imposible implementarlo debido a que es patrimonio de la humanidad y no se pueden hacer cambios ni respiraciones. Lo siento. El tiempo se acaba. Ya. Agradecemos la participación del Instituto Rafael Aristía. Damos paso al Colegio Liaona. Avisamos vía streaming al colegio que llamó para ver a qué hora salía. Ahora, ahora lo puede ver. Y se prepara el Colegio Poeta Daniel de la Vega. Buenas tardes, público presente. La problemática que nos convoca hoy día es el tema de la... Bueno, en realidad todos sabemos que la educación es un tema que está en boca de todos. A todos nos complica. A todos nos preocupa qué pasará a futuro con nuestra educación. Bueno, nosotros queremos apuntar a que la educación tiene que ser justa. Y por ende, creemos que tiene que haber una equidad socioeconómica en la que no se discrimine por sector, como lo dije, socioeconómico. Queremos premiar a los mejores alumnos sin, como lo he dicho ya, sin discriminar el sector socioeconómico que estos encuentren. Y también queremos apuntar a que estos mejores alumnos no sean solo los alumnos más destacados académicamente, sino alumnos integrales. Alumnos integrales que sean desarrollados en el ámbito académico, social y cultural. Con esto también queremos crear un incentivo para así crear alumnos integrales que sean desarrollados en todas las áreas posibles. Como muy bien dijo mi compañero, hoy en día en nuestra sociedad se prime mucho a las personas que tienen una gran capacidad intelectual. Pero no miramos a esas personas que con esfuerzo y sudor quizás se sacaron una nota 5-8, una nota 6. Y que gracias a eso no le da el puntaje, NEM, llamémoslo como queramos, para postular a grandes becas. Es por esto que nosotros queremos plantear que se favorezca más al desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se desarrolle también en lo social, que se desarrolle también en el ámbito deportivo. Y esto sin discriminar a los distintos estratos sociales. ¿Por qué? Porque una persona íntegra, o sea, para que una persona sea íntegra, perdón, no es necesario que tenga un ingreso per cápita de 144.000 pesos o de 512.000 pesos. Porque eso lo siga siendo una persona integral. Ahora bien, hemos comparado las distintas postulaciones a las distintas becas que hoy en día entrega el Estado. Y nos dimos cuenta de que estas, como bien repito, aplauden mucho lo que es la inteligencia intelectual, más que otro tipo de inteligencia. Es por esto que como solución hemos decidido crear una especie de beca que se llama Beca de Desarrollo Integral. En donde se premia al alumno que con esfuerzo y entusiasmo haya sacado un promedio sobre 6 y así pueda postular muy bien a la universidad. Eso, muchas gracias. Ok, vamos a ver pasar las preguntas. Verón, con el tiempo, ¿estás preparado? Comenzamos. Mi pregunta va hacia lo que ustedes hablaban sobre lo que es el NEP. Si está bien que un alumno puede ser muy sociable o puede estar muy íntegro en lo que es la sociedad en sí, pero esto, ¿cómo influiría en lo que serían las relaciones con las notas? Porque, obviamente, si está hablando de que quieren ganarse una beca solo por ser sociable, lo encuentro bien. Porque las personas tienen que ser premidas por sus distintas características. Pero, ¿en qué forma se le daría la beca? Gracias a qué atributo. Bueno, eso, como ya quedó aclarado recién, está dentro de las bases que nosotros tenemos que presentar nuestro proyecto como un inicio. La forma en la que lo estamos haciendo va a ser mediante certificados que entregan las mismas autoridades competentes, ya sea el colegio, en el caso de que sean actividades dentro del colegio, o ya sea, poniendo un ejemplo, que participen en alguna fundación y que la fundación te entregue el certificado. Es un complemento, ya que a la universidad le interesa también el hecho de que una persona sea un alumno completo, alguien completo, alguien que no solamente se destaque por su intelectualidad. Bueno, yo simplemente quería felicitarlo, porque concuerdo totalmente con lo que dicen, porque una buena persona, alguien inteligente, no se ve solamente por los números que podría ser un puntaje de PSU, porque también uno puede encontrar muchos valores en un deportista, y también en lo práctico, deportistas pueden entrar fácilmente a una universidad porque también contribuyen. Muchas gracias. Bueno, yo también los quería felicitar, encuentro que es muy noble lo que están proponiendo, y comparto completamente con ustedes, pero mi única pregunta es, ¿de qué manera ustedes verían que eres una persona integral? ¿Cómo lo juzgarían? ¿Basándose en qué? Porque en las notas no se podrían... Disculpa, ¿podría repetir un poquito más lento? Es que aquí se escucha mal. ¿En qué se basarían para juzgar quién obtendría la beca? ¿En qué se basan para juzgar quién obtendría la beca? Bueno, al momento de postular este proyecto, nosotros decidimos crear una tabla donde tenga el perfil de la persona con distintas puntuaciones, sin llegar a una puntuación límite. Entonces, la persona que esté haciendo algún deporte va a llevar un puntaje, la persona que está haciendo una actividad social va a llegar otro puntaje. Esto sumado más las notas te da cierto puntaje final, el cual va a ser integrado para postular a la beca. ¿Más preguntas en lo que queda de tiempo? Mi pregunta es, así como el comentario mala onda, pero quería saber, ¿cómo voy a dejar a una persona entrar a una universidad si no va a sacar tan buenas notas como alguien que tiene promedio sobre, por ejemplo, 6.5? Porque la universidad... Gracias. Gracias al colegio. Un aplauso para ellos y damos paso al colegio poeta Daniel de la Vega. Se prepara el colegio alemán. ¿Probando, probando? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos los presentes. Estamos aquí en nombre del colegio poeta Daniel de la Vega. Mi nombre es Hernán Ureta y mi compañera es Susano Paso. Como miembro activo de esta sociedad y adportas de ejercer nuestra responsabilidad civil, nos resulta preocupante el desequilibrio político-económico existente y cómo ésta afecta directamente al desarrollo personal y social de todos quienes esperan que la educación sea la principal herramienta para construir una sociedad cohesionada e íntegra. Chile es un país considerado emergente por las economías internacionales. Su desarrollo económico se ha mantenido sostenido en un crecimiento. Pero tan cierto como esto es que nuestro país es también uno de los más desiguales del mundo con respecto al ingreso per cápita. De hecho, para tomar conciencia de lo que ocurre, no está de más revelar que el 20% más rico de nuestra sociedad vive mejor que la media de Estados Unidos, Singapur y Noruega. Mientras que el 20% siguiente en términos de riqueza tiene un ingreso promedio igual a países en vías de desarrollo. Finalmente, el 60% de la población restante sobrevive con ingresos similares al promedio de los países más pobres a nivel mundial. También Chile ocupa el primer lugar entre los 34 países que componen la OCDE y posee un índice Gini de un 52%, superando varios países africanos con un menor desarrollo económico. Nuestra sociedad está lejos de ser un país igualitario. Son muchas las variables que condicionan el problema que acabamos de describir. Todas son largamente discutidas en el Parlamento. Hoy pondremos atención en una en particular. Nos preocupa la educación, al igual que miles de estudiantes chilenos que hoy se manifiestan a favor de ella. La educación formal ha sido considerada desde tiempos inmemoriales un mecanismo de ascenso y generadora de oportunidades, pero no está cumpliendo con esta función. La desorientación es un tema determinante a la hora de hablar de índices de exerción universitaria, ya que ésta es el sustento de que éstas se generen. Sin una orientación adecuada, los jóvenes de enseñanza media se ven en dificultad de desarrollar habilidades innatas que poseen y canalizarlas hacia sus intereses. Bajo este argumento, el creciente índice de exerción universitaria se ve respaldado. Un certero enfoque y habilidades y destreza de los alumnos permitirá construir la base cognitiva necesaria para afrontar de mejor forma una etapa estudiantil en extremo más exigente. Si bien reconocemos que la reforma debe ser global y poniendo atención en los primeros años de enseñanza, nuestra propuesta apunta a reformar el acceso a la universidad, planteando una forma más igualitaria y eficiente de admisión. Esto porque reconocemos que la admisión a las universidades tradicionales, que gozan de un mayor prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, está muchas veces condicionado al nivel económico. La relación entre un alto puntaje, la educación particular pagada y el acceso a preuniversitario no es un espejismo, sino una realidad. Queremos terminar con parámetros estandarizados de una prueba que finalmente no mide las reales habilidades de los alumnos. De esta forma, establecimientos de distinta procedencia tendrán las mismas posibilidades de acceder a la universidad, pues sus notas de enseñanza media y su preparación focalizada a sus intereses lo harán posible. Muchas gracias. Gracias. Ok, las personas que van a hacer preguntas. ¿Alguien que quiera realizar algún comentario para que se ponga de pie? Partimos. Verónica. Buenas tardes. ¿De qué manera pretenden reformar el ingreso a la educación superior? ¿En qué consiste su reforma? Nuestra reforma consiste en un cambio curricular que refuerza las habilidades de cada individuo. Es decir, que los alumnos, que se haga una prueba de admisión adecuada al NEM. Es la variante que nosotros queremos decir. Siguiente pregunta. Bueno, plantean hacer una prueba de acuerdo a lo que es el NEM. ¿Qué pasa en los colegios? Está claro de que no todos enseñan al mismo nivel. Entonces, ¿cuál sería el parámetro que se utilizaría para el ingreso a la universidad? Porque el problema de fondo no es el método de entrada, sino la desigualdad que se produce desde el primero básico hasta el cuarto medio. Nosotros planteamos que desde el primero medio haya una orientación y tomemos desde el primero medio el plan común del lectivo. Me refiero a esto ya que llegando al primero medio no todos estamos orientados y sabemos qué ramos tomar. Entonces, nosotros a través de la orientación queremos acabar con eso. Disculpa, ¿su objetivo es cambiar la PSU en todo o poner así como un secundario? A lo que nos referimos es a tomar una forma distinta de hacer uso de los conocimientos que es querido. Es decir, sería la PSG, la hemos llamado, que es la prueba de conocimientos generales. Es decir, tomar materias como matemática y lenguaje y eso complementar en su totalidad para el ingreso universitario junto a las ramas específicas que el alumno tomó desde primero a cuarto medio. Es decir, según sus habilidades personales e individuales. Bueno, buenas tardes. Acá. Primero que todo felicitarlos, me parece muy buena su propuesta. Pero quiero preguntarles, el año pasado durante todo el año hubo manifestaciones en todo Chile tratando de cambiar y un poco abolir la desigualdad que hay entre personas que entran en las mismas universidades. ¿Por qué creen que su proyecto va a funcionar más que las cientos de miles de personas que marcharon el año pasado? O sea, le encuentro muy buena su... Y sé que a través de Lidera se puede lograr. Pero, ¿por qué piensan que su proyecto va a ser mejor que las cientos de miles de personas que marcharon el año pasado? Lo que pasa es que nosotros nos vamos a enfocar en las habilidades que tiene cada persona y potenciarlas desde primero a cuarto medio. Ya que con las habilidades se puede aplicar a todas las ramas, sea científico o humanista. Hola, buenas. Yo también quisiera felicitarlos porque encuentro justo incluso eso de que se mide el trabajo de lo que uno hace en el colegio. Sin embargo, para llegar a esto que yo considero un proyecto a largo plazo y que es muy bueno, necesitamos primero igualar la educación. Como decía mi compañero, la calidad tiene que ser la misma para poder tener los mismos estándares. Si hacemos estándares distintos, se va a complejar mucho el sistema y no va a ser justo. Pero si lo igualamos, podemos hacer su proyecto que es excelente y es muy justo. Un aplauso para el colegio. Después del colegio poeta Daniel de la Vega, se presenta el colegio alemán de Valparaíso. Que queda en línea. Se prepara el colegio Monte Sori. Buenos días. Mi nombre es Catalina Espinal y junto a José Manuel Valdieso estamos aquí para presentarles el principal tema y problemática a la que nos gustaría abocar nuestra iniciativa de ley. Hemos decidido centrarnos en el ámbito social y ciudadano y nuestra principal preocupación es la falta de participación ciudadana y necesidad de compromiso personal con la comunidad. Hoy en día, el deber cívico se limita al voto. Vivimos en una sociedad individualista, donde las personas se preocupan únicamente por su bien propio, por su propio progreso. Vivimos circunscritos a la sociedad que nos tocó vivir y muchas veces a las personas simplemente no les interesa conocerla del resto. Me gustaría recordar las palabras del rector de la Universidad de Valparaíso. Debemos no solo entender al otro como competidor enemigo, sino que también como alguien con quien tengo que compartir para progresar. Hemos decidido abarcar este tema o esta problemática desde el punto de vista del servicio social. A continuación, entregaré unos datos concretos sobre lo que es el servicio social en Chile, dictados por el Estudio Nacional de Voluntariado de la Fundación Trascender. En Chile actualmente, solo el 7% de la población es voluntaria y, asimismo, el 8% de los jóvenes entre 15 y 24 años es voluntaria. Consideramos que esta cantidad, este porcentaje, es insuficiente, considerando que el 15 al 24 de la población de 15 a 24 años corresponde a casi 3 millones de personas. A esto se le suma que un 46% de la población no voluntaria le interesa hacerlo, por lo que hemos decidido convertir el servicio social en un deber cívico, ya que el servicio social es algo que favorece a todos, no tan solo a los que lo reciben, sino que también a los que lo practican. Pues bien, como mi compañera dijo previamente, pudo destacar dos puntos bastante esenciales, como son la responsabilidad social y la participación ciudadana. Bien, a su vez, los datos que ella arrojó son bastante escalofriantes. Bien, a través de estas estadísticas nos podemos dar cuenta que nos encontramos en una necesidad de asumir este compromiso personal de solidaridad y ayuda por el prójimo, para integrar así esta bien vía comunitaria, a la cual llegamos a través del trabajo social. Y bueno, bien así, mediante este trabajo social es donde pretendemos desarrollar un espíritu de responsabilidad, interés y cumplimiento del deber para así llegar al servicio de esta comunidad. Es decir, de esta forma también contribuir a la construcción de una identidad cultural, nacional, regional y local. Y así, como bien dijo mi compañera, podremos convertir este servicio social en un verdadero deber cívico. Así que por eso, les llamo a todos a que mediante esto contribuyamos con nuestro pequeño grano de arena, enriquezcamos nuestros corazones con la ayuda social y así cambiamos este servicio social en un deber cívico, para que podamos ser poseedores de una constitución solidaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Colegio Alemán. Ahora partiremos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Por muy bonito que suene mi pregunta, es más básicamente sí o no. ¿Ustedes piensan hacer completamente obligatorio el trabajo social? Y sea así, ¿no creen que esto va en contra del espíritu de lo que es el trabajo social y voluntario? La respuesta, por favor. Sí, nosotros queremos hacerlo obligatorio, pero más que solo como arruinar el espíritu, estamos también creando un incentivo, para que toda la gente también se involucre con su entorno, ya no sea como algo solo agente voluntaria. La agente voluntaria claramente puede hacerlo, pero la idea es que también todo el mundo se vea involucrado en otro entorno. Gracias. La siguiente pregunta. ¿De qué manera un proyecto de liderazgo va a poder mejorar uno de los grandes mares de Chile, que es la desigualdad? Puede repetir la pregunta. Aleja un poco el micrófono para que se entienda. ¿De qué manera un proyecto que es caritativo va a poder mejorar el gran mal de Chile, que es la desigualdad? ¿De qué manera el proyecto mejora la desigualdad acá en Chile? Lo que nosotros apuntamos es no hacer más caridad, sino de que cada persona tenga claro la responsabilidad social que debe tener. Es decir, que al principio va a parecer obligatorio, pero luego cada persona se va a sentir identificada con un deber social, y así poder contribuir con su sociedad. No queremos hacerlo caritativo. Yo me pregunto si ustedes dicen que esto debería ser obligatorio, o sea, ¿cuál es la manera en que ustedes van a incentivar a la gente? Porque obviamente si es obligatorio, la gente se va a hacer reprimida, o no les va a gustar lo que están haciendo en primera instancia. Seguramente después les va a gustar, pero en un principio, ¿cómo ustedes piensan incentivar a la gente a que entre en esto? Gracias. Porque nosotros teníamos entendido que en esta etapa no constaba tanto en la presentación del proyecto, pero nuestro proyecto en sí plantea que las personas que hagan este cumplimiento van a tener los derechos y beneficios a los bienes del Estado. Y otra cosa también. Que también pensábamos incentivar esto de manera que la gente también se involucre mejor, y además va a ser un poco como el servicio militar obligatorio, que en el sentido de que la gente también en cierta forma puede participar de la forma que quiere en esto, la cosa es que cumpla con las horas. En el sentido de que, por ejemplo, puedo ir a la casa de la vecina y enseñarle matemáticas y que eso quede certificado. Pero la cosa es que va a estar haciendo un servicio social y ayudando a alguien. Gracias. Quedan 20 segundos. Mi primera acotación es que ustedes quieren hacer esto obligatorio. ¿Qué es lo que pasa con el libre albedrío? Llevemos su proyecto a nuestra región, nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra región hay 20 fiscalizadores al revés, más o menos. ¿Cómo van a poder fiscalizar de manera acabada el trabajo social? Libre albedrío primero. Gracias. Damos las gracias al Colegio Alemán de Valparaíso. Invitamos a pasar al Colegio Montessori Millantú. Por allá, por favor. Gracias. Se prepara el Colegio Camilo Enrique. Buenas tardes. Mi nombre es Camila Vidal y junto a Macarena Carvajal representamos al Colegio Montessori Millantú. Bueno, el ámbito que decidimos abordar como colegio es el socioeconómico. Y específicamente lo que nos preocupa son las dificultades de accesibilidad al financiamiento de las MIPES. Es decir, de las micro y pequeñas empresas. Las microempresas son organizaciones de servicio donde trabajan de una a cinco personas y se factura anualmente menos de 2.500 UF. Y las pequeñas empresas son organizaciones donde trabajan de 5 a 60 personas y se factura anualmente entre 2.500 y 25.000 UF. Son distintos los problemas que afectan a las micro y pequeñas empresas. En la última encuesta de microemprendimiento, realizada por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a la pregunta, ¿cuál es el aspecto más relevante para el crecimiento de la empresa? La respuesta que más se repitió entre los microempresarios apuntaba a la falta de financiamiento. Y es precisamente ese problema en el cual nos enfocaremos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante solucionar este problema? ¿Cuál es la relevancia de las MIPES? En primer lugar, las micro y pequeñas empresas favorecen el emprendimiento. Generan nuevas oportunidades para que jóvenes profesionales puedan desarrollar sus ideas a través de la creación de empresas. En segundo lugar, es donde se concentra la mayor fuerza laboral del país. Según los registros del Servicio de Impuestos Internos, el 96% de las empresas corresponden a MIPES, por lo que generan más del 80% de los empleos. Es decir, que al permitir el desarrollo de las MIPES, estaríamos contribuyendo a una disminución en la tasa de cesantía. En tercer lugar, las MIPES favorecen la paridad de géneros, porque a diferencia del resto de las empresas, en las MIPES, el 40% de los microempresarios son mujeres, lo que permite que la mujer se integre a la economía nacional. Y por último, las MIPES fomentan la participación y empleabilidad de los jóvenes, que es el sector de la sociedad chilena más desempleado. Y en las micro y pequeñas empresas se les abre una nueva oportunidad para el desarrollo social. Cuando hablamos de estas empresas de menor tamaño, nos referimos a un gran porcentaje de las empresas del país. Y muchas veces las medidas que se toman no están dirigidas a este gran universo, sino que se enfocan en las empresas más grandes. FOGAPE, Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, es un fondo de origen estatal, destinado a garantizar créditos a las micro y pequeñas empresas. Pero al igual que otras garantías, se dedican a pedir antecedentes crediticios que las MIPES suelen no tener. Por las razones dichas anteriormente, es esencial hacer un cambio en este fondo para potenciar y permitir el desarrollo de las MIPES, lo que beneficiará a un desarrollo económico nacional. Muchas gracias. Agradecemos al colegio Montesori. Iniciamos la ronda de preguntas ahora. Buenas tardes. Soy del San Domenico y mi pregunta es que, ¿en qué se diferenciaría su proyecto a la Corfo? ¿Me puede repetir por favor la pregunta? ¿En qué se diferencia tu proyecto a un Corfo? ¿A Corfo? Claro, a un crédito Corfo. Mira, lo que pasa es que FOGAPE se dedica a lo que es micro y pequeña empresa. O sea, Corfo tiene una división que se llama FOGAPE, que va a lo que es mediana y pequeña empresa. Lo que nosotros estamos abordando en este momento es lo que es micro y pequeña empresa. Lo que eso lo financia va a costado por parte de FOGAPE, claro. Entonces, nosotros no estamos incluyendo a Corfo en este caso porque nosotros estamos viendo a lo que es el 80% de la economía chilena que son las micro. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa con los abundantes fraudes al pisco que hay? Por ejemplo, hay comerciantes que dedican, o sea, que ponen empresas ficticias, le dan una productividad de un mes, piden el crédito y después se declaran en quiebra. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo se fiscaliza eso? La parte inicial de la pregunta es, ¿qué pasa con los fraudes al pisco? Para que eso no pase, obviamente, el que regula esto, que es Banco Estado, hace una investigación primero de esta empresa y, obviamente, según los estándares de estudio que se hacen, se verifica si es viable darle crédito a esta empresa o no. Siguiente consulta. Buenos días, Salonso Guzmán del Colegio Champañat. Quería hacer la pregunta, porque no me quedó claro. ¿El proyecto habla de regalar o de prestar el dinero? ¿Puede repetir? El proyecto habla de regalar o prestar el dinero. La finalidad de este proyecto es el prestar el dinero a las microempresas que necesitan el financiamiento para poder comprar el implemento, el capital, etc. Y, obviamente, después se devuelve con las comisiones que van por el préstamo, que eso se verifica cuando uno hace el trato con Banco Estado. Gracias. Última consulta en el tiempo que queda. Bueno, hay un proyecto existente que fue el año 2010 en Concon. Se le dio el espacio para que los microempresarios pudieran trabajar. ¿En qué se diferencia su proyecto de este? La diferencia es que ahora se necesita de un año mínimo con una microempresa ya hecha. Y lo que nosotros queremos es cambiar eso y cambiar más condiciones y que las personas que tienen iniciativa puedan tener una microempresa sin tener tiempo de trayecto. Agradecemos la participación del Colegio Montessori e invitamos al escenario al Colegio Camilo Enríquez. Un aplauso para el Colegio Camilo Enríquez también, que se incorpora. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy en día hay una problemática muy creciente en nuestra sociedad. ¿De qué hablamos? De la cultura que está siendo pasada a llevar. Tenemos años de culturas, de la cultura chilena, en diferentes zonas, que se van diferenciando. Pero estas están cambiando radicalmente. Un ejemplo de este es el Molde Castro, el cual rompa abruptamente un esquema de una zona tan preciada y reconocida a nivel mundial, aunque esta no ha sido nombrada ni patrimonio de la humanidad ni patrimonio cultural. Para esto, para entrar en nuestra propuesta de ley, que es una prohibición, necesitamos definir la palabra identidad. Según la psicología, la identidad es el modo de ser particular, la propia y singular modulación de las variantes universales de la cultura en el eje del tiempo y en la dimensión espacial. Nosotros queremos implementar una prohibición a la construcción, o sea, no a la construcción, sino a la fachada que se le hará a las nuevas construcciones, sin negarnos al avance de la sociedad y el que se va dando día a día. Un ejemplo de esto, y muy relevante, es la ciudad del Cusco, en la cual se mantienen todos y cada uno de los patrimonios, por decir, históricos de su pueblo, que es un patrimonio cultural de Perú, pero siguen en su interior, tienen toda la tecnología que es necesaria. Esto es un avance de nuestra sociedad, pero sin dejar atrás nuestras raíces. Para esto, mi compañera, adentrará más en el tema. Muy buenas tardes. ¿Nos motiva a conservar la fachada de cada lugar histórico? Pues esto se pasa allí. Pues si esto se pasa a llevar, tal como dice la UNESCO, mantener la estructura y patrimonio de la cultura de un país significa mucho más el aumento del turismo, ya que una persona que desea conocer el lugar es por su cultura. Y si esta se homogeniza con la de otros países, los turistas ya no vendrían hacia acá. Esto afectaría gravemente nuestra economía, ya que no vendrían los turistas y las ciudades históricas ya no podrían vender sus productos, entre otras cosas. Debemos mantener la estética de los lugares históricos, ya que gracias a esto nuestro país es único en su clase. No podemos dejar que nuestras culturas se parezcan a las otras. Un informe de Cernatur del año 2010 demuestra que un 13,4% de la población a nivel mundial que desea viajar a otras zonas decide Chile por la cultura que éste mantiene. Y eso es lo que pedimos, no negamos el avance, pero negamos la construcción y que cambien un esquema tan relativo como es la historia de nuestro país a nivel de las fachadas y las construcciones nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación del Colegio Camilo Enríquez. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Sí, me gustó mucho su presentación. Sin embargo, me gustaría saber cuál va a ser el cambio que existe a la ley que ya está en contra del daño al patrimonio. Porque ya existe una ley que está en contra de eso y la multa es muy alta. Bueno, hoy en día existe la ley 17.288, que es la ley de patrimonio cultural. A lo que yo me refiero no es el patrimonio cultural, algo más que nada nombrado por instituciones de la UNEMI, o sino el patrimonio de la humanidad que es nombrado por la institución de la UNESCO. Yo me refiero a zonas turísticas, las cuales tienen una identidad definida. Un ejemplo de esto es Chiloé, la cual se rompió abruptamente su esquema. Y dentro de nuestra región existe una forma típica, o sea, de construcciones que ven en la zona de Olmue, la cual ahora se está rompiendo abruptamente por las nuevas construcciones y el avance. Nosotros no nos negamos a esto. Solo prohibimos que se rompa el esquema de la estética de la fachada con las nuevas construcciones. Siguiente pregunta. Ya quiero partir solicitando este proyecto, me parece muy interesante, es cosa de ver el paraíso, moverse un poco por el barrio puerto y ver las fachadas, cómo están destruidas por los distintos locales comerciales. Pero bueno, enfocándome en la pregunta, ¿cuál sería el ente regulador que las fachadas de los distintos lugares patrimoniales no fuesen incurridas en un verdadero atentado artístico a esto? Porque considerando que las municipalidades hasta cierto punto están muy bajas en recursos y les cuesta mucho fiscalizar esto. Gracias. Entiendo lo que va a tu pregunta. Pregunta es quién regularizará esto. Hoy en día, la parte patrimonial lo regulariza la OLEMI y este trabajo se podría hacer junto con el Ministerio de Cultura y Arte. Aparte existen regularizaciones y hay gente a las construcciones tomadas por las municipalidades y se tienen que presentar el proyecto antes de hacerlo. Por esto, nuestros entes fiscalizadores, por decirlo de alguna manera, sería la OLEMI junto y la municipalidad correspondiente a la zona, ya que ella manejará la identidad de esto. Gracias. La siguiente pregunta. Buenas. Quería preguntar, bueno, es bastante bueno el proyecto. Sin embargo, quería saber cómo se iba a mantener si sabemos que Chile es un país sísmico y que tenemos bastante dificultad en este proyecto. Bueno, nosotros no nos referimos a la construcción dentro de esta, nos referimos a la fachada esta, la parte de estética de fuera, externa, por decirlo de un modo, y no afectaría nada, ya que las construcciones podrían seguir siendo antisísmicas, pero manteniendo la fachada histórica que tiene la zona en que se construirá. La última pregunta. ¿De verdad crees que es tan importante mantener la fachada? O sea, a ver, yo pienso que la cultura no se rige solamente por la apariencia que pueda tener un edificio, creo que eso va de la mano con la, con qué tan arriesgada está en la población de aquel lugar. Gracias. Disculpe que te interrumpa. El turismo es algo importante y nos relevamos a eso para mantener la fachada y que se mantenga un esquema de una zona histórica, como lo es en este caso, por ejemplo, Chile. Gracias. Damos las gracias al Colegio Camilo Enríquez. Y invitamos a pasar al Colegio Rayen Cabén de Concon. Se prepara el Colegio Liceo Parroquial San Antonio de Viña del Mar. Gracias. Buenas tardes. Les presentamos nuestro proyecto, la democratización de la cultura. En nuestro país, el acceso al consumo cultural es marcadamente desigual dentro de la población. Para la mayoría de los jóvenes, su relación con la cultura se limita a internet, televisión y la radio. Esto se produce porque todos los bienes relacionados con la cultura tienen un valor bastante elevado. Por ejemplo, los libros. El precio de un libro en cualquier librería de nuestro país oscila entre los 5 y los 20 mil pesos. Valor que para un joven perteneciente a los sectores socioeconómicos más bajos es simplemente inalcanzable. En Chile, en los últimos 20 años, el desarrollo de la actividad cultural ha experimentado grandes cambios. Pero lamentablemente, esta situación no ha podido revertirse pese a la gran inversión hecha por el Estado a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por lo tanto, el problema no es de inversión, sino de cómo se aborda el tema de la cultura en nuestro país. Ya que la cultura se ha convertido en una industria más que simplemente, como cualquier otra, genera ganancias. Y es lo que busca. Por lo tanto, esto nos lleva a replantearnos el ámbito social de la cultura a través de la institucionalidad ya creada. Bueno, diferentes encuestas realizadas por el Consejo Nacional de Cultura y el INE, confirman esta triste realidad nacional, la cual, si la comparamos con otros países de Latinoamérica, estamos muy bajo en el consumo de cultura. Cosa que va atenta claramente en contra de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los DESC. Los DESC no son sinónimos de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que derivan directamente de tratados internacionales sobre los derechos humanos, como lo que hace la ONU, la OID y la UNESCO. Las leyes internas de muchos países, y la tendencia a incluir estos derechos en las reformas constitucionales, demuestran que estos derechos se pueden hacer cumplir mediante recursos legales. Por lo cual, nuestro proyecto se basa en elaborar una ley que garantice el acceso a los bienes y servicios culturales de la población. La marginación de parte importante de la población en la participación y consumo en la cultura, genera sociedades segmentadas, desintegradas, lo que ciertamente debilita un desarrollo humano sólido y sustentable. Gracias. Iniciamos la ronda de preguntas. Le pide, por favor, acá. Ahí está, me cerca. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Hola, buenos días. En tu propuesta estás hablando sobre la cultura. También te dijiste de muchos países de Latinoamérica. En Argentina, todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural no paga impuestos. Aquí en Chile sí se paga. No sé si eso quiere decir con tu propuesta de ley. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que pasa es que en Chile, todo lo que es impuesto lo ve el presidente. Por ende, no se puede hacer una ley que se quiten los impuestos. Se agradece la respuesta. Yo sinceramente quiero felicitarte a todos ustedes por la iniciativa que tienen, porque por lo menos a mí me gusta mucho leer y encuentro que es muy malo que el impuesto al libro sea tan alto en comparación a otros países. Y eso, que fomente la lectura, lo encuentro muy importante y lo rescato mucho. Gracias. Gracias. Se agradece el comentario de su tío. También reiterando lo que decía la compañera acá presente, felicitarlos por su iniciativa, que es muy importante. Pero también como a modo de acotación, el gobierno ha implementado el sistema de las biblioredes. Que de todas maneras no ha tenido mucha repercusión. Acá una misma compañera nos contaba de que ella tiene una afronta en su casa y la gente no va. Entonces también algo importante para adicionarle a su propuesta sería también formar en los niños más pequeñitos el hábito de la lectura, que también sería súper importante. Muchas gracias por el comentario. Bueno, yo... Buenas tardes. Yo iba más o menos a lo mismo que mi compañero. Porque yo que sepa, la municipalidad consta de bibliotecas. Entonces yo creo que el que quiere puede leer. Y esos libros no cobran nada por su... Lo que buscamos nosotros es fomentar la cultura. No solamente existen las bibliotecas. Lo que queremos también nosotros es arreglar lo que se hace ahora con la televisión. Música, teatro, todas esas cosas. No solamente libros. Muy buenas tardes. Me gustó su proyecto, pero tengo una interrogante. ¿De dónde van a recompensar los gastos que se supone que van a sacar de los libros? Bueno, es que principalmente es un gasto al Estado. Entonces, como que no un gasto que afecta ni editorial ni autor. ¿Algún comentario final? ¿Algún cierre? ¿Comentario de cierre? Es muy buena la idea, pero... Ustedes lo que buscan es un cambio de mentalidad, porque yo también... Los recursos están... Muchas gracias. Invitamos al escenario del Liceo Parroquial San Antonio. ¿Este es qué número son? Y el Colegio San Domínez recuerde prepararse. Para finalmente, después del Colegio San Domínez, finalizar esta presentación con el Colegio Parroquial María Goretti. Buenas tardes, mi nombre es Camila Crogaré y quien me acompaña es Maximiliano Zapiaín. Nosotros representamos al Liceo Parroquial San Antonio. Y hoy, en esta ocasión, les queremos presentar nuestro tema, el cual se desarrolla en torno a lo social-cultural. Específicamente, el patrimonio y la ciudadanía. Ciudadanía. Perdón. El patrimonio hay dos tipos, el natural, ya sean reservas o parques nacionales, y el cultural, que hay dos subtipos, que es el intangible y el tangible. El intangible es el cual, en lugares en donde ocurrieron sucesos o se desarrollaron culturas importantes, y el tangible son ya sean edificaciones rescatables arquitectónicamente o en donde hay descubrimientos arqueológicos. Enseguida, mi compañero les explicará la problemática. Buenos días. Primero, explicar por qué hemos elegido nuestra propuesta. Es cosa de ver las noticias y nos podemos dar cuenta que actualmente en nuestra sociedad hemos visto constantes atentados contra lo que sería el patrimonio o la identidad propia de nuestro país. ¿Con qué me refiero a esto? Con ejemplos como sería el de Valparaíso o el de Chiloé. Es importante destacar que en nuestro país está el sector patrimonial, pero no se consideran los sectores aledaños al patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Valparaíso, por ejemplo, tiene un sector que se considera como patrimonio, y ahí no se puede construir nada. Pero fuera de este sector patrimonial sí se puede construir algo y esta construcción puede atentar completamente con toda la estructura o la identidad propia de nuestra ciudad. ¿Qué planteamos nosotros como solución? Nosotros planteamos un plebiscito resolutivo en el que se va a hacer una votación a la ciudadanía, pero que este tenga un carácter resolutivo, no como es actualmente que se hace un plebiscito, se consulta y no se lleva a cabo, y es solamente plebiscito por plebiscito. ¿Qué queremos decir? Se va a consultar a la ciudadanía si se puede construir en estos sectores que nosotros consideramos como aledaños al patrimonio o que son patrimonios que no consideramos como por la UNESCO, pero sí patrimonios que son dentro de nuestra identidad propia como país. En el caso de hacer este plebiscito, será solamente en lugares en los que se permita. Es decir, no vamos a hacer un plebiscito para construir en un lugar que sea patrimonial y que detente completamente. En el caso de que se apruebe, de que la votación sea afirmativa y se pueda construir en un lugar específico patrimonial, la construcción tiene que ir de la mano y de acuerdo a los parámetros propios del lugar. Es decir, si se aprueba a construir un mall en el sector de Valparaíso, nosotros planteamos que, como dijo otro grupo, tenga la fachada o sea acorde a la identidad de la ciudad. No planteamos que, a pesar de que se apruebe, se construya un mall que sea totalmente contrario o adverso a toda la identidad propia del lugar. No estamos planteando un mall completamente tecnológico o algo así, sino que en el caso de que se apruebe, la votación sea afirmativa, la construcción o la intervención urbana tenga que ser acorde a la identidad propia del lugar. Muchas gracias. Ok, damos inicio a la ronda de preguntas. Buenas tardes. Cabe mencionar que para que ocurra un plebiscito vinculante se debe hacer un cambio a la constitución. Porque si se hace como está la constitución ahora, sería inconstitucional realizar este plebiscito. No existiría. La respuesta, por favor. Destacar que hoy en día si se realizan plebiscitos, lo que pasa es que nosotros queremos cambiar el carácter de esto. Porque hoy en día son consultivos. Es decir, uno dice, quiero que hagan el mall aquí y todos no están de acuerdo, pero lo hacen igual. En nuestro caso queremos hacer los resolutivos. Entonces, si la población no está de acuerdo o la gente que reside en el lugar, no se lleva a cabo la construcción. Gracias. De partida me parece una iniciativa bastante buena. En sí, el tema de proteger el tema de la identidad, patrimonio, cultura. Pero me surgió la duda de que ustedes señalaron que estos plebiscitos afectarían a también sectores que no son determinados por la UNESCO como patrimonio en sí. Mi pregunta orientada, ¿a quién determina qué es patrimonio en este caso? Bueno, como lo que quise explicar con el puerto de Alparaíso es que hay lugares que por estar afuera de lo que se considera como patrimonio, se permite la construcción. Como es el caso del puerto de Alparaíso. Dentro del centro de Alparaíso no se puede construir por atentar a la identidad propia de la ciudad. Pero al salir fuera de esta línea, sí se puede construir y esto sería claramente un atentado contra la identidad propia de la ciudad y sería claramente discordante con lo que estamos planteando como preservación de la identidad. ¿Cuál sería el parámetro para decidir lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio? No se puede construir sin atenderse a este plebiscito en cualquier lugar que destruya la identidad propia de un lugar o que se vea contrario contra las construcciones aledañas. Gracias. Bueno, yo los quería felicitar porque de verdad que me pongo a que las construcciones sean una irrupción violenta en el ambiente y también me gustaría que las legislaciones sobre esto sean más fuertes porque muchas veces, por ejemplo, para construir edificios muy altos en zonas no permitidas, la gente pasa plata por debajo y está todo resuelto. Eso era. Gracias. La siguiente pregunta. Gracias. Rápidamente, para que puedan contestar. Bueno, mi pregunta es, a partir de esto, ¿cómo evitarían, por ejemplo, que los principales grupos económicos que están involucrados en la construcción de un mall, por ejemplo, no influyan en la opinión de la gente? Gracias. ¿Cómo ustedes evitarían que los grupos económicos que construyen el mall no intervengan en la gente, no influyan en la gente? ¿Se refiere así como que los compren, entre comillas? Damos las gracias al Liceo Parrocracia San Antonio de Viña del Mar. Invitamos a pasar al Colegio San Antonio de Viña del Mar y se prepara el Colegio María Goretti de Concon, el último colegio. Buenas tardes, compañeros y autoridades. Yo, Ricardo Vergara, junto a mi compañero Joaquín Flores, vamos a abordar hoy el tema de la abolición a largo plazo del impuesto específico al libro. Hoy, el impuesto al libro es de un 19%. El precio de un libro cualquiera en las librerías de nuestro país bordea entre los 5 y los 20 mil pesos. Lo que implica que aquellas personas que ganen, por ejemplo, menos de 300 mil pesos al mes, no pueden acceder a esta parte de la cultura. Pocos saben que hay una serie de otros productos y servicios que están exentos de pagar impuestos tan largos, tan grandes. Por ejemplo, los pertrechos militares, las empresas de aviación y la minería. Obviamente, por ser consideradas herramientas de crecimiento para la nación. En este caso, el libro también se puede considerar una herramienta de crecimiento. Más específicamente, una herramienta de crecimiento para el capital humano. El impuesto existente del 19% es el más alto de América y probablemente el más elevado del mundo. Por ejemplo, en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, entre otros, el porcentaje de impuestos a los libros es de un 0%. Mientras que en Europa, en países como Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, entre otros, dicho gravamen, no supera un 8%. Los porcentajes de lectura en los chilenos han bajado considerablemente. En encuestas sobre el consumo cultural y uso del tiempo libre, realizado por el Instituto Nacional de Estadística junto al Consejo Nacional de la Cultura, indicó que en un periodo de tres meses, en el sector de estrato económico bajo, un 14,1% de los consultados había comprado un solo libro de 1.142.303 encuestados. Hasta 1970, Chile era junto a Argentina, uno de los países con el más alto índice de lectores de Latinoamérica. Sin embargo, y mediante el tiempo, dicha práctica ha perdido terreno en la región. Así lo grafica un estudio realizado por la UNESCO, donde se expone que entre un 50 y un 57% de la población nacional, entre los 15 y los 65 años, no era capaz de entender lo que leía, ni mucho menos sentir la necesidad o el deseo de tomar un libro y leerlo. Los editoriales y librerías ya han hecho saber su descontento, debido a que la piratería, consecuencia desvirtual y difícil acceso, afecta su negocio. Por ello han buscado promover bajas del impuesto, hasta un 4%, y con el mero apoyo de un par de parlamentarios o ciertos sectores populares. No ha logrado nada. Bajo estos argumentos, nuestra teoría sería proponer una baja a corto plazo y una abolición a largo plazo del impuesto al libro, debido a las implicancias que traería el cambio del presupuesto nacional. Y no debemos olvidar que es un deber de todos los chilenos el promover la lectura y permitir su correcto desarrollo, puesto que cuando un país se educa, crece. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas. Bueno, mi pregunta radica... Bien, ustedes dicen que van a abolir a largo plazo el impuesto al libro, pero eso tiene que ver con una pequeña reforma tributaria detrás, porque si uno quita un impuesto, quita cierto ingreso al fisco. ¿Cómo ustedes quieren, van a soslayar esa falta de recursos? Gracias. Bueno, esto está planeado dentro de la presentación del tema, pero como no alcanzó el tiempo, lo digo acá. Actualmente, el Ministerio de Hacienda tiene muchos excedentes, muchos excedentes que pueden ser ocupados en la educación, pero se guardan. También están los impuestos verdes, que actualmente casi no existen en Chile. Esta es la principal forma que nos ayudaría a reemplazar el impuesto al libro. También está el impuesto a grandes empresas, el impuesto al lujo y la reciente reforma tributaria del impuesto al alcohol, por ejemplo, ayudaría mucho, mucho a reemplazar el efecto que tendría la salida del impuesto, por ejemplo. Debemos considerar también que sin importar qué impuesto reemplaza este impuesto del libro, deberíamos darle preferencia a aquellas herramientas que mejoren el capital humano de nuestro país, puesto que en los últimos 10 años se ha habido desbaratado, se ha visto en complejos problemas y por lo mismo, como ya iba diciendo, debemos darle preferencia a aquello que implica cultura e implica educación, a aquellas cosas que en verdad son un lujo. Gracias. La siguiente pregunta. Mi pregunta va a que si ustedes tienen pensado algún mecanismo para también promover la mentalidad lectora en los niños o en los adultos, en la gente en realidad en Chile. Y además me parece una muy buena promesa. Nosotros también la habíamos pensado como grupo y me parece espectacular. Gracias. Bueno, la verdad es que mi discurso sostaba, pero no lo pude decir por una cosa de tiempo. Y como dije al final, de forma enfática, es responsabilidad de todos los chilenos el promover la lectura, comenzar por el programa, por ejemplo, la lectura obligatoria diaria. Unos 20 minutos diarios van a cooperar a que la gente se interese más en los libros, quiera leer y se acostumbra a leer. Con esto vamos a aumentar el consumo de libros y si facilitamos el consumo de libros, vamos a mantener un mercado constante, un mercado que va a estar bien evaluado y un mercado que nos va a permitir una buena educación, una mejora del capital humano y que se sostiene por sí solo, puesto que la cultura cada vez va mejorando y va, además de ser flexible, va evolucionando. Gracias. La siguiente pregunta. Mira, me parece muy bien aportada su proyecto de ley, ya que se enfatiza mucho el tema de que es muy poca el tema que se le da a la cultura de los libros, pero sí mucho al tema del armisticio que tiene aquí en Chile, ya que Chile es la potencia mundial en Latinoamérica, sobre todo ganándole a países como Argentina, que es más grande que nosotros, pero nosotros tenemos una flota naval, básicamente el triple más grande que ellos. Entonces, concuerdo mucho con esa idea, me parece, o sea, súper bien enfatizar eso, principalmente más que el tema del armisticio, sino que enfatizar más la cultura. Gracias. Gracias. Damos las gracias al Colegio Saint Dominic de Viña del Mar y invitamos a pasar al escenario al Colegio María Goretti de Concon. Gracias. Luego la presentación del Colegio Parroquial María Goretti, vamos a hacer una charla de cómo se crea una ley, es muy didáctica para que puedan tomar nota, y vamos a darle el paso al último colegio en presentarse en esta jornada de hoy. Un aplauso para ellos. Buenas tardes, representantes del Torneo de Libera, profesores y alumnos en general. Me llamo Teceite Lagos y les presento a mi compañera Daniela Blavarría, quien nos expondrá a nuestro proyecto brevemente. Buenas tardes. Durante el último tiempo a nivel nacional se han desarrollado muchos problemas políticos ambientales. Entre eso nosotros nos basaremos en dos ejemplos de nuestra comuna, la privatización de las dunas encargada de la empresa Reconza y el proyecto de construcción de una termoeléctrica encargada de refinerías. Todo esto causa un revuelo en los locatarios, lo que incentiva a marchar en las calles, incentiva también a hacer festivales culturales en este ámbito. De acuerdo al contexto explicado anteriormente, nuestro proyecto se inscribe en la contradicción entre medio ambiente y desarrollo. Tal contradicción nos lleva a hacernos las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar con tal de lograr un mayor desarrollo económico? La respuesta a estas preguntas son complejas, ya que se debe hacer hincapié a ambos procesos. Pero también creemos que estos problemas generados están vinculados con la baja opinión ciudadana en nuestra comuna con respecto a las etapas de los procesos y los proyectos en nuestra misma comuna. Por ende, vinculamos directamente los problemas medioambientales con un vacío político a nivel comunal. Por esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no existe una instancia de participación ciudadana en asuntos medioambientales? Existe una ley comunitaria en la cual da derecho a voz a las personas que tienen un proyecto. Nosotros esa ley la queremos modificar y queremos que nos dé derecho a voz, voto, defensa y apelación de nuestros proyectos, ya que nosotros tenemos que luchar por lo que nosotros estamos representando. Muchas gracias. Gracias. Gracias al colegio por su presentación. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas. Yo quería felicitarlo porque el tema de las dunas a mí personalmente me tocó bastante cerca. Nuestro colegio está prácticamente al lado y creo que es una muy buena iniciativa. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. También felicitarla por su proyecto, pero una pregunta, una duda que nos quedó. ¿Usted ha apuntado a una baja participación de la comuna con cosas ambientales o no? ¿Usted ha apuntado a una baja participación de la comuna en temas medioambientales? ¿Esa es mi pregunta? ¿Sí? Sí. Sí, en temas medioambientales. Resulta de que cuesta mucho el incentivo de que las personas luchen por sus derechos. Cuesta mucho. Y en Concon ha pasado que el revuelo ya está muy potenciado porque ya pasaron a llevar en cuanto a las dunas y ahora nos pasan a llevar en cuanto a la construcción de una termoeléctrica. ¿Alguna pregunta más? Si no, el equipo puede ocupar el tiempo. ¿No hay preguntas? ¿Les gustaría decir algo? Tengo una pregunta respecto a lo que es de las dunas. Las dunas hoy en día en Concon son de ente privado, ¿cierto? Están en proceso, ahora una cierta cantidad de las dunas, en cierta parte, fueron vendidas y están en proceso de que pasen a ser un patrimonio. Pero si se aplica el proyecto que están haciendo ahora, de que la ciudadanía se fomente el protestar por su derecho por las dunas en este caso, y no se convierta en un ente patrimonial las dunas, ¿qué harían ustedes? ¿En ese caso no se podría aplicar lo que están...? Claro, porque mira, por ejemplo, nosotros si nosotros proponemos hacer un parque muy protegido de las dunas, nosotros ahora tenemos el derecho solamente a la voz, de proponerlo, y nosotros lo que queremos modificar es esa ley, para que nosotros propongamos y tengamos el derecho también a votar por nuestro proyecto. ¿Entiendes? Sí. ¿Alguna consulta más? ¿No? ¿Quieren decir algo más en los 20 de un mes? Bueno, junto con este aplauso y agradecer la presentación del colegio Parroquial María Goretti. Agradecemos la participación de todos los colegios que se presentaron hoy día, que fueron 28, hasta el momento en la región con más participación de todo Chile. Eso yo creo que merece un aplauso para ustedes mismos. Hoy día ha sido una jornada extensa, muy variada. Yo al inicio no quise decir mayores palabras, pero este es el tercer año que estoy como máster en Delivera en este torneo que organiza la biblioteca y en caso de Valparaíso en conjunto con la universidad. Y este es un proceso de aprendizaje. Ustedes van a conocer realidades de otras comunas, de compañeros de tal vez otro tipo de colegios que no es el suyo, porque este es un torneo tan versal, con liceos, con colegios particulares, particulares subvencionados. Y es muy importante que vayan compartiendo esas experiencias. Por eso yo creo que de alguna manera este torneo es tan enriquecedor, porque de alguna manera los acerca a un mundo que a veces se ve tan lejano para los jóvenes que el mundo político, que tiene que ver con la elaboración de los proyectos de ley. Junto a eso agradecer, en el caso de la Universidad del Pará, yo como máster trabajo con muchos alumnos. Hay alumnos de historia, de filosofía, de administración pública, que han hecho de animadores, han estado ustedes afuera guiándolos. Es un trabajo en equipo muy grande. Así que los invitamos a seguir con ese entusiasmo, a participar de las otras etapas online y la final regional. Y bueno, aprovechar al máximo el torneo, nosotros vamos a estar dispuestos a todas sus consultas. Lo único que les pido es que no me llaman, por favor, como a las 12, una de la mañana, porque la idea es que me puedan llamar antes, que es lo que regularmente pasa, porque los colegios tienen normalmente hasta las 12 de la noche para inscribir las fases entregables del torneo online. Así que muchas gracias y ahora vamos a dar paso a una charla explicativa de cómo se construye una ley. Vamos a invitar. A continuación, dejo con ustedes a la representante de la Biblioteca del Congreso Nacional, señorita Carolina Torrejón, ¿quién nos explicará el proceso de cómo se construye una ley? Recibámoslas con un fuerte aplauso. Hola a todas y todos. Primero les quiero decir que yo quiero vivir en el país que ustedes quieran construir. No sé si les vale esta observación. A mí de verdad me da un enorme gusto, aquí yo les muestro todas las anotaciones que hice a las presentaciones de ustedes. Les voy a decir antes, antes de hacer esta presentación, que es muy cortita, les quiero decir que de parte de la biblioteca está la oferta de que antes que ustedes suban su iniciativa juvenil de ley a la plataforma, pueden enviarla a la biblioteca de manera que nosotras la miremos y les hagamos observaciones para que la corrijan. No es una corrección, no le vamos a decir lo que tienen que poner y que esté correcto, sino que le vamos a hacer observación. ¿Entienden la diferencia, sí? Ya, ok. Ahora, para que me lleguen menos iniciativas y para que ustedes puedan corregirlas antes de subirla, vamos a mirar esta presentación que dice pistas para construir una ley. Bien, me da un poco de vergüenza en realidad porque me doy cuenta que en el trabajo ustedes, esto que van a ver aquí ya lo saben, solo que aquí lo vamos a ordenar un poquito. ¿Les parece? ¿Sí? O sea, yo de verdad los felicito. O sea, las exposiciones de ustedes, si bien tienen pequeñas incorrecciones en materia legislativa, sí están súper bien documentadas y súper bien intencionadas. Por eso les digo que yo quiero vivir en ese país que ustedes van a hacer con esas leyes. Bien, vamos a partir entonces, esto van a ser las preguntas que vamos a responder con esta presentación. ¿Por qué es necesario legislar? ¿Cómo se legisla en Chile y en otros países del mundo? Bueno, somos los únicos que legislamos así, ¿ah? ¿Quiénes legislan? ¿Qué son las leyes? ¿Y cómo se construye una ley? Esto es una abstracción súper simple y básica. Si yo les quisiera complicar el panorama, se los complico, pero no es la idea. Entonces, ¿partamos con la siguiente? Esto es lo que ha pasado hoy día. 31 colegios lo que han hecho acá adelante es presentarnos su problema, su preocupación, su conflicto, su dolor al final del día, ¿no? Y eso es lo que motiva, es el paso uno de una ley. Ahí yo tengo puestas palabras como demandas, reivindicaciones, tensiones, conflictos, proyectos nuevos, irrupciones. Y ese tipo de carencias, de vacíos, son los que pueden ser solucionados a veces, no siempre, a través de una ley. Por eso ahí dice que en el artículo 63 de la Constitución, si ustedes lo leen, cuando lleguen al colegio, vayan a la biblioteca y pidan una Constitución y léanse el capítulo, el artículo 63, es bien complejo, pero también es bien claro en decir qué es lo que es materia de ley y qué no lo es. Aquí se presentaron cosas que sí son materia de ley y otras que no lo son, en realidad. Voy a poner solo un ejemplo con el antepenúltimo, dice irrupción o aparición de un fenómeno. Por ejemplo, ustedes son nativos digitales. Es altamente probable que desde muy chiquitos ustedes hayan empezado a manipular computadores, por ejemplo. ¿Me equivoco? Ah, yo soy inmigrante digital. O sea, yo, muy entrada en edad, conocí los computadores. Y eso significa la aparición, la irrupción de una tecnología nueva, frente a la cual se podían hacer miles de cosas. Y una de esas cosas, o algunas de esas cosas son delitos. Por lo tanto, hubo que generar leyes que hicieran la diferencia y que establecieran lo que es el cibercrimen. ¿Se fijan o no? O sea, hace 25 años estas leyes no existían. ¿Por qué? Porque la tecnología no estaba expandida como hasta ahora. Entonces, lo que son fraudes bancarios, lo que son pornografía infantil, solo son posibles a través de las tecnologías y cuando no existían, por lo tanto, no había legislación para ello. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Vale. ¿Sigamos? En la Constitución Política describe la pregunta que quienes hacen las leyes, está descrito los roles y las funciones del poder legislativo, vale decir, diputados y senadores que son las personas que nosotros elegimos, a lo mejor ustedes no porque no tienen 18, pero sus papás y sus abuelos y sus tíos, todo ese entorno familiar de ustedes, mayor de 18, eligió a las personas que hoy día están en el Congreso legislando, ¿vale? ¿Sigue? ¿Quiénes son? ¿Son chilenos igual que nosotros? ¿A quienes otros chilenos les eligieron para representarnos y generar las leyes? No son ni más ni menos que eso. ¿Sigamos? ¿Qué hacen? Tienen dos funciones. Bueno, senadores representan y legislan, la actividad de representación tiene que ver con las demandas ciudadanas de las que ellos son puente para llevar al Congreso y establecer ideas para legislar. La tarea legislativa propiamente está, que es la que se hace aquí en Valparaíso. Y los diputados representan, legislan, pero además fiscalizan. ¿Fiscalizan qué? Los actos de gobierno. Y nosotros tenemos ahí toda la creación de comisiones investigadoras sobre actos de gobierno que están siendo cuestionados y se crean instancias que están definidas por la ley para fiscalizar ese trabajo. ¿Sigamos con la siguiente? ¿Qué son las leyes? ¿Ya pasaron la Revolución Francesa? ¡Sí, qué lata! Bueno, ¿se acuerdan de ese señor o no? ¿Quién era? ¿Ah? A ver, ¿uno alguien que me diga? Bien, el que separó los poderes del Estado. Nosotros estamos hablando de uno de los poderes del Legislativo. Pero Montesquieu, además, bueno, era filósofo político y él tiene esa definición de ley que a mí me encanta porque dice que al final del día las leyes son las maneras en que las cosas se relacionan. Y en ese sentido le establece que todos los mundos tienen leyes. Por ejemplo, es algo que nadie, que todos conocen, cuando nosotros decimos la ley de la selva. ¿Sí o no? Los animales en su selva tienen una ley. Y esa ley es que el más grande se come al más chico, que el más rápido se come al más lento y que el carnívoro se come al herbívoro. ¿Sí o no? Bueno, los animales tienen sus leyes, los dioses tienen sus leyes y los hombres también tenemos nuestras leyes y que lo que son, la forma en que nos organizamos para convivir. Y eso es lo que dice Montesquieu, haciendo una súper abstracción de lo que es la ley. Ahora, si nos vamos a la siguiente, a una definición un poco más del derecho, ahí hay un abogado francés que es un clásico, los que vayan a estudiar derecho se lo van a topar en algún minuto, que dice que es una regla social que es obligatoria, o sea, todos están obligados a hacerlo, que es en forma permanente, no es que durante este mes va a regir esto, no, es para siempre, a no ser que se cambie. Está establecida por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no cumples la ley, tienes una sanción y las sanciones están más o menos establecidas, están establecidas, digamos, en los códigos civiles, penales, etcétera. ¿Avanza, por favor? La ley en general lo que hace son tres cosas, tres verbos, manda, prohíbe y permite. ¿Sí? Eso, un par de equipos que presentaron dijeron, como viene, declarativamente, bueno, esta ley lo que hace es prohibir, esta ley lo que hace es permitir. Identifiquen en su proyecto de ley qué es lo que hace su ley. Si prohíbe, si manda, si permite. Esto está ilustrado con signos de tránsito que no son propiamente materia de ley, pero sirve para explicar, ¿sí o no? Allá manda, ordena que realice tu viraje hacia la izquierda. Este te permite estacionarte en ese espacio y ese otro te prohíbe fumar en los espacios a partir de la ley del tabaco, ¿no? Esos son los tres verbos de la ley. Manda, prohíbe y permite. Clases de ley. Aquí, en esta mañana, se han presentado todo tipo de temas abordados desde distintos tipos de normas. Incluso entre ustedes mismos se dieron cuenta, pero la tuya es una reforma constitucional. ¿Ah? Hubo un grupo ahí que me estufito. ¿Sí? A ver, la máxima ley, avanza la siguiente, es la constitución política del Estado de Chile. Esa es la ley que manda. Y ninguna de las leyes, y por eso está en ese triángulo invertido, ¿no? Es como el paraguas de todas las leyes. Ninguna otra ley que esté bajo la subordinación de la constitución puede contradecirla. ¿Vale? Entonces, algunos de ustedes plantearon leyes que vamos a hablar que son leyes comunes, pero que en algún sentido deberían ser una reforma constitucional antes de que ellas puedan ser leyes. Entonces, yo les pediría que cada uno revise bien su iniciativa y que si tiene una mezcla de las dos cosas sea capaz de separarlo. O hace una reforma constitucional y a partir de la reforma establece su ley, o su ley la modifica de manera que no signifique una reforma constitucional también. Para eso es que nos pueden mandar la iniciativa y nosotros le vamos a hacer esas observaciones si viene al caso. ¿Ok? Hay otras normas. Las normas que vimos anteriormente dependen del poder legislativo, o sea, de diputados y senadores. Pero también hay normas que no dependen del parlamento, sino que de los ministerios. A veces las ordenanzas son municipales, o sea, a nivel superlocal. La flecha del tránsito lo define una ordenanza municipal, no una ley. Hay varios proyectos que tienen cambios de contenidos curriculares, esos son por decreto, no son leyes propiamente. Lo que la ley establece, lo que la Ley General de Educación establece son los grandes temas sobre los cuales se va a diseñar el currículum, pero no la materia específica. Así es que los grupos que tengan eso, también atención con eso. Adelanta la siguiente. Por ejemplo, en educación yo puse el mismo ejemplo anterior del triángulo, avánzalo. A nivel constitucional, el artículo 10 dice que el derecho a la educación, establece el derecho a la educación y dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Nada de lo que venga para abajo puede contradecir eso. La Ley General de Educación, entonces, la que rige el sistema educativo, está en la Ley 20.370, que fue modificada con un decreto del año 2010. Y más abajo de esa Ley General de Educación están los decretos que establecen qué es lo que ustedes van a estudiar en la sala de clase. Se fijan que son distintos tipos de rango de importancia en el ordenamiento que nos rige. Ahora, ¿cómo se hacen las leyes? Esto que estamos haciendo nosotros, nosotros lo hemos definido como una etapa prelegislativa. O sea, identificamos el problema, lo documentamos, la mayoría lo documenta tremendamente bien con datos, con fuentes fieles, confiables. Eso es, en general, lo que he visto. Y entonces se decide que eso puede ser un proyecto de ley. O sea, una etapa prelegislativa es donde vemos si este problemilla que nosotros detectamos es solucionable a través de un proyecto de ley que finalmente sea ley. Ahora, aquí, y ustedes ya la mayoría tienen más o menos claro, hay dos orígenes de la ley. Uno es el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, y otro es el Congreso, o sea, diputados y senadores. ¿Sí? Cuando el origen de la ley viene del Ejecutivo, o sea, del Presidente, se llama mensaje. Hay varios de los proyectos que ustedes presentaron hoy día que son mensajes. Y el proyecto de ley que presentan los parlamentarios se llama mociones. La diferencia fundamental entre mensaje y moción es que el mensaje, en la mayoría de los casos, porque hay veces que no, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta, implica recursos del Estado, recursos financieros, plata del Estado. Ningún parlamentario, diputado o senador, puede presentar un proyecto que signifique ocupar recursos financieros del Estado. Solo el Presidente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema del impuesto al libro, dentro de las preguntas que hicieron los equipos, muy bien. O sea, es un cambio tributario, los cambios tributarios implican modificar ingresos del Estado y gastos del Estado, por lo tanto, corresponde a un mensaje. ¿Se fijan? No hay problema en que ustedes presenten o mensaje o moción. Solo que ustedes, en el texto escrito, deben declararlo. Lo que presentamos a continuación es un mensaje por este y por este. ¿Sí? ¿Les queda claro, no? Vale lo mismo que sea mensaje o que sea moción en lo que ustedes presentan. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Ahora, de los 30, no, no fueron 31, fueron 29. Déjame terminar y vamos a preguntar. De los diferentes temas que ustedes presentaron, la forma de trabajar que tiene el Poder Legislativo es que establece grupos de trabajo por temas. Y allí están listados, en letra muy chica, que probablemente algunos no ven, pero eso está en las páginas web de la biblioteca y en las páginas web de la Cámara y del Senado, las comisiones donde se trabajan los distintos proyectos de ley. gobierno y descentralización, hay varios proyectos que tienen que ver con temas de descentralización, constitución, legislación y justicia, hacienda, educación, etcétera, etcétera. Lo mismo, lo mismo para la Cámara. ¿Avanza el siguiente ahí? Entre otras, no alcanza a salir todas ahí, pero ahí está la página web. Bueno, esta presentación está en nuestro portal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, esta presentación está en el portal, por si después la quieren mirar. Ahora, ¿qué ocurre en el proceso? Esta es una hiperabstracción del proceso de generación de la ley. Viene un mensaje, viene una moción, entra a una comisión de acuerdo al tema, se decide que sí se legisla, o sea, se le da el sí y la aceptación a la idea de legislar. Se trabaja en las comisiones, y ahí es súper importante porque en las comisiones, en el trabajo del proceso de ley, participan muchos ciudadanos. Pero no ciudadanos de a uno, sino que ciudadanos organizados en torno a una temática. El otro día en el Congreso me topé en los ascensores con un grupo de personas que estaban agrupadas bajo el nombre de enfermedades de alto costo que no están en el auge, que son enfermedades súper raras, que hay, no sé, un chileno, tres chilenos, cinco chilenos enfermos, y hay unos 20 en el mundo, pero que a pesar de lo rara son tremendamente caras y no tienen financiamiento del Estado. Entonces este grupo de personas que tienen familiares afectados de ese tipo de enfermedades se agruparon y están pidiendo que se revise la ley de auge de salud para ver si es posible alguna ayuda financiera al Estado para tratar estas enfermedades. Entonces, es súper importante que ustedes sepan de que las leyes no las hacen los parlamentarios solos. Los parlamentarios a veces son abogados, a veces son arquitectos, a veces son médicos, a veces son profesores, a veces son sociólogos, y si les toca una comisión donde el tema no es el que ellos dominan por la carrera universitaria que hayan seguido, se tienen que documentar, para eso está la Biblioteca del Congreso, pero además reciben a muchos ciudadanos con interés legítimo en el tema y los escuchan. O sea, los ciudadanos no estamos fuera de ese mundo por ser ciudadanos, también podemos participar de la discusión parlamentaria. Perdón, ándate a la anterior. Una vez que se aprueban en la comisión el proyecto que se va a legislar, se vota en la sala, que es la típica que sale en la tele en el noticiero, ¿no? En general no sale el trabajo de comisiones, sale el trabajo de salas, donde muestran un panel, donde está el listado de parlamentario y en luces rojas y verdes se ve quién votó sí y quién votó no. ¿Lo han visto alguna vez? Sí, ya. Y finalmente la ley se promulga, se publica, y ustedes la pueden ver en el portal de la Biblioteca del Congreso. Siempre las leyes en la biblioteca están actualizadas, son la última versión con todas sus reformas, etcétera, etcétera. O sea, es la fuente original de la ley en Chile. Y entonces, ¿por qué delibera hace todo esto? ¿Y por qué todos ustedes están acá? ¿Y por qué se han preparado tan bien como se han preparado? Es por lo que este señor, que representa, de hecho, por su color de piel, una de las minorías en el mundo occidental, pero que además este señor es político, norteamericano, pero además es bibliotecario. Y él, desde ser bibliotecario y manejar recursos de información, ¿qué es lo que ustedes han hecho hoy día? Ustedes, para pararse acá adelante, han manejado recursos de información para preparar su presentación. Y él dice que es necesario tener ciudadanos informados y educados. Por eso estamos haciendo el de Libera, y por eso queremos que muchos más jóvenes lo hagan. Y yo los felicito, les agradezco el interés y el compromiso. Parece que, Jacqueline, ¿tú quieres hablar? ¿Ah? ¿Sí? Ok. Esta presentación está en el portal de Libera. Le voy a dar el pase a Jacqueline Santar, que quiere decir un par de cosas también. Y mándennos la iniciativa para que nosotros se la observemos. ¿Ya? Gracias, Carola. Ella es Carola y en el equipo de Libera es la responsable de los contenidos. Muy importante. Bueno, en primer lugar, quiero partir con un agradecimiento que omití en la mañana y que todos vamos a aplaudir con mucho agrado. Y es al reconocimiento del aporte que significan los profesores que acompañan a cada grupo en este torneo. Para nosotros, como de Libera, el rol que juegan los profesores es fundamental del punto de vista de que ellos son el principal canal de orientación para cuáles son las mejores fuentes de información y las más valiosas que ustedes buscan. En segundo lugar, le quiero agradecer al equipo de Libera que está aquí casi completo, nuestra productora Bárbara Bravo, nuestra periodista Paulina Rosel, nuestra Big Master que no sé dónde está, María Ignacia Valenzuela, que es quien se entiende con todos los Masters del país y que hace de Community Manager para entenderse con todos ustedes y aclarar dudas y aclarar dudas, etcétera. Y eso somos todo. Está también Patricio Cortés, que es de toda la parte administrativa y a mí que me toca coordinar el trabajo. Y nos es un tremendo agrado colaborar para que resulte esta actividad que cada día nos enorgullece más por cómo vamos viendo el crecimiento que hay en los estudiantes que participan. Solo quiero hacer un par de precisiones que han salido aquí en los temas que no están en nuestra proyección que nos vio Carolina recién y que son atingentes de esta región. Se presentaron varios proyectos medioambientales. En los proyectos medioambientales tengan presente, cuando ustedes los desarrollen, que corren también para muchos otros proyectos. En estos proyectos se previene, se mitiga, se abate o se rehabilita. En el mismo orden que lo dije, es más barato hasta rehabilitar, que es lo más caro, en términos de financiamiento. El financiamiento que se requiere para prevenir es mucho menos que para mitigar, o para abatir o para rehabilitar, que es lo más grave. Pasaría también, por ejemplo, con temas de drogadicción. Se puede prevenir, se puede mitigar, abatir o hay que rehabilitar. Y siempre en los casos de drogadicción y en general en los casos de salud, rehabilitar es también lo más caro. Entonces tienen que pensar cómo se involucra el financiamiento de su proyecto según la medida que ustedes quieran proponer. Esa es una precisión. La otra tiene que ver con proyectos de descentralización, con esta demanda que tienen en general las regiones y las localidades por buscar mayores grados de autonomía en su toma de decisiones. Pero en algunos de los proyectos vale la pena precisar que algunos dicen relación con efectivamente descentralizar y otros con desconcentrar. Y entonces hay que tener clara la diferencia entre descentralizar y desconcentrar. Estamos en un Estado unitario, algunos de ustedes lo plantearon en sus exposiciones, por lo tanto este no es un Estado federal, lo que quiere decir que dependemos de una autoridad de gobierno nacional y se divide nuestro territorio en regiones, pero la máxima autoridad del país es para todas las regiones la misma, el Presidente de la República. Y él tiene como cabeza del Poder Ejecutivo una serie de atribuciones que le son exclusivas y excluyentes de que las decida otro. Entonces, descentralizar es traspasar grados de autonomía, traspasar y delegar responsabilidad entregando un ámbito de atribuciones y de competencias que las define la ley. Y entonces yo traspaso una facultad que es mía y la descentralizo y se la entrego, por ejemplo, a un intendente y va a ser una autoridad que autónomamente tiene un ámbito de decisiones que le son propias y el responsable pasa a ser él. La desconcentración es un grado menor en el sentido de que es solo un traspaso de atribuciones y competencias administrativas, pero que no delegan responsabilidad. La responsabilidad sigue residiendo en la autoridad superior que designa al que está desconcentrando poder. ¿Queda claro? Ok. Entonces, son esas disquisiciones principalmente. Lo otro tenía que ver con lo que aclaró Carolina, que se fijen efectivamente lo que es materia de ley y lo que es materia de un decreto ministerial. Hay varias, y lo voy a decir, hay varias de las proposiciones de cambios curriculares. Los cambios curriculares son materia de un decreto del Ministro de Educación. ¿Ya? Entonces, revisen si hay algunas de ellas que son efectivamente materia de ley o cómo las convierten en materia de ley. Las que derivan de la ley general de educación en que uno cambia el currículum y dice hoy día las materias que va a abordar la educación para la media o para la básica cambian en tales, suprimen otras o se agregan. Eso es distinto que decir queremos que se enseñe tales contenidos en el sistema de educación actual y a lo mejor eso es agregar un contenido a una asignatura que ya existe en el currículum. ¿Ya? Entonces, me pareció que en el caso de educación es donde es más claro que puede haber una confusión en algo que sea materia de ley o que no lo sea. Me parece que con esas precisiones complementamos lo que ha aparecido aquí en lo cual ustedes podrían tener alguna dificultad. Y quiero insistir en que ojalá todos enviaran su proyecto antes de que venza la fecha de subirlo en la web y pidieran algunas observaciones o precisiones como las que yo les estoy dando, atingentes exclusivamente a su proyecto. ¿Les parece? Ok. Muchas gracias y que les vaya todo muy bien. Para ir finalizando, vamos a dar algunas indicaciones acerca de la etapa online, que es lo que viene y parte mañana. Ustedes van a tener diferentes plazos en esta etapa online que está compuesta por cuatro partes para ir subiendo los diferentes requerimientos que se les va a exigir. Por ende, si ustedes ingresan a la página... Vamos a hacerlo desde el inicio. Pondelibera.cl, porque yo creo que muchos ni siquiera han visto la página web. Si ustedes ingresan a la página web de la universidad, tienen que ir... De la universidad. Desde Lidera, entran a Torneos 2012 y hoy día pueden hacer un seguimiento de cómo están las regiones. Y pueden consultar ahí por alguna región. Vamos a ingresar primero a Valparaíso y después una región que ya esté jugando. En el caso de Valparaíso, lo que hoy día van a ver son las fechas y más abajo en los colegios que se inscribieron. Vamos a subir a las fechas para repasarlas. El primer encuentro, hoy día, a partir de mañana, comienza la etapa digital que se extiende hasta el 6 de agosto. Y luego finalizamos la final regional el 21 de agosto con siete equipos que van a pasar a esa instancia. Desde mañana, 19 de junio, hasta el 2 de julio, es la instancia para subir la iniciativa juvenil de proyecto de ley. Que en ese caso les indicaba recién Carolina y Jacqueline que trataran de mandarla, ojalá una semana antes, con harto tiempo, para que la puedan revisar desde la biblioteca y le puedan hacer las observaciones necesarias. No lo dejen para el último momento, que es lo que suele suceder. Si la mandan un día, dos días antes del cierre, no van a alcanzar a llegar de vuelta a las observaciones. Así que véanlo con tiempo. Bueno, sube la iniciativa de ley. Luego tienen que cumplir con la segunda etapa, que es el video en YouTube. Esto es del 3 de julio al 13 de julio. El video, igual ustedes lo pueden trabajar antes, no es necesario que dejen esa fecha. Pueden obviamente dividirse, ustedes son 7 titulares en la mayoría de los casos, y 3 suplentes. Pueden empezar a trabajar esa parte, y tenerlo listo, para que cuando toque subirlo, ustedes básicamente cumplan con los plazos, pero no con hacer la tarea en ese lapsus. Tienen que tomar en cuenta que en este medio está el periodo de vacaciones. Luego, la imagen en Facebook, que también es algo que ustedes tienen que buscar como identificatorio respecto a la iniciativa de ley, al igual que el video, y que los ayuda a difundir este proyecto, esta idea que ustedes tienen para legislar. Eso es del 14 de julio al 23 de julio. Ahí hay que poner me gusta, compartir la imagen, darla a conocer, en fin, en el reglamento salen todos los detalles técnicos. Y respecto a los patrocinios, son del 24 de julio hasta el 31 de julio. Eso a varios equipos que me han preguntado. La idea es que ustedes ya tengan la iniciativa de ley, se la puedan mandar a las personas a las cuales les van a solicitar este patrocinio, que tienen que ser, como habíamos dicho, autoridades de gobierno, designadas por el presidente, autoridades de elección popular, y le piden que los patrocinen. Eso también lo pueden hacer desde ya, pueden ser autoridades regionales, de carácter nacional, puede ser bien variado. La idea es que trabajen como equipo. Y les insisto, todas estas fechas tienen cierre el 6 de agosto, el cierre final, el 2 de julio, el 3 de julio, el 23 de julio, el 31 de julio. Pero traten de no hacerlo al final. Yo sé lo que pasa en términos prácticos, que uno quiere saber qué subió el otro, qué hizo el otro, qué hago yo, pero si lo hacen con tiempo y bien hecho, no debiesen estar preocupados de lo que hace el otro. Otro tema que consultaron. Si ustedes se fijaron, hay varios equipos que repiten el tema o que hablan de algo similar. Eso no es necesario que lo cambien. Ustedes pueden ir por el mismo tema porque esto tiene diferentes puntajes. Cada una de estas fases, de las cuatro fases de la etapa online, les va a agregar un puntaje. Entonces va a depender de todo el desempeño si ustedes con el puntaje final van a pasar o no a la etapa. Ahora revisemos otra región que está funcionando hoy día para que vean cómo cambia el portal. ¿La de BioBio puede ser? Si ustedes van a la región de BioBio, se van a fijar que va a cambiar. ¿Tienes que poner la clave? ¿La tuya? ¿La tienes? Bueno, ahí vamos a ver que cambia el portal. Se agregan otras funciones. María Ignacia, el cierre de los entregables todavía es a las 12 de la noche. Eso es lo otro que yo les dije como existe hace un rato, pero hay muchos equipos que dejan para última hora. Entonces hay días que son días hábiles, hay otros que son días sábados, va variando. Pero a veces hay colegios que me empiezan a llamar a las 11.49 porque no pueden subir, porque les falló la clave o algo. Y al final, si no cumplen con el plazo, esto se cierra automáticamente. Entonces no van a poder subir en el plazo que corresponde el entregable respectivo. Ya, esta es una región que está funcionando, la de BioBio. Ustedes pueden ver los proyectos donde dice ver. Se van a poder ir viendo los puntajes. Y ellos ya deben haber finalizado la mayoría en la parte de la iniciativa juvenil de proyecto de ley. Después, pasando a la otra fase, se suma lo del video y ahí ustedes van a poder ir viendo permanentemente los puntajes que se les van adjudicando. La idea es que se las jueguen hasta el final, porque cada una de las etapas va a hacer que puedan ir o no a la final. Y normalmente lo que pasa es que muchos puntajes son parecidos. Entonces es un esfuerzo en conjunto, un trabajo en equipo, no tiren la esponja hasta el final. Háganlo como un proceso de aprendizaje y les va a servir para después, créanme. Y bueno, básicamente eso es lo que es la etapa online, a no ser que tengan alguna consulta que quieran realizar. Este paso, este, allí hay una consulta de la alemán. Quería saber a qué dirección se manda el proyecto de ley para que lo revisen antes de subirlo. Lo puedes mandar a mi correo y yo lo replico al correo de Carolina Torrejón. Muchas gracias. Porque están habilitados las cuentas de correo. La mayoría ya me ha escrito de los profesores guía o algunos secretarios. Lo importante es que acá mañana, si no tienen la clave o no pudieron acceder, me manden un mail para yo verificar la situación de cada uno de los colegios, de los secretarios que son a los que les llega la clave. Disculpe, ¿cuándo se van a saber los finalistas regionales? Finalizado la última etapa, que es cerca del 2 de agosto, déjame verlo que nos quedan, Darío. Se van a publicar en algún lado. Te contesto al tiro. El 31 de julio termina la fase online. De ahí hay cerca de una semana para que puedan publicar los puntajes que debiese ser por el 7 de agosto más menos, cosa que le queden a ustedes dos semanas de preparación. Se publica en internet. Ustedes lo van a poder ver ahí. Se me olvidó decir un detalle importante. Dentro de estas dos semanas, que van a ir más o menos entre el 7 de agosto y el 21 de agosto, la Universidad del Paraíso nuevamente va a ofrecer a los siete equipos finalistas un taller que se hace con la carrera de Fonoaudiología, que es desarrollo de habilidades comunicacionales. Que en el fondo, para que ustedes puedan preparar mejor su presentación, porque después en la final regional van a tener que presentar el tema en dos oportunidades. Se va a hacer una primera presentación, donde ustedes van a recibir comentarios tanto del jurado como de los compañeros, y ustedes van a tener que tomar esos comentarios, esas críticas constructivas, esas observaciones, y reformular su proyecto. Entonces, en este periodo en paralelo, los voy a contactar yo porque la carrera de Fonoaudiología les va a ofrecer este guía, este coacheo, como un valor agregado, digamos, para los que les interese. Allá al fondo hay preguntas y adelante. Cuando el equipo sube algo a la página, ¿se puede modificar después o es definitivo? La idea es que es definitivo. Por eso está la opción que ustedes manden antes la iniciativa juvenil de ley para que les puedan dar algunas observaciones por parte de la biblioteca, y luego suben la versión definitiva. En algunos casos que han tenido algún error técnico, es como que tenían que subir un archivo y subieron otro, eso es fácil, me llaman, me mandan un mail, lo vemos rápido y se puede bajar. Pero la idea es que ustedes entreguen la versión definitiva. Esos cambios los hago yo en general por los privilegios que da el portal. ¿Más preguntas? Quisiera saber si el video tiene que tener una duración máxima o una duración mínima. Sale una duración máxima, no mínima, pero la idea es que ustedes tomen las indicaciones para ver cómo van a, en un lenguaje audiovisual, mostrar su realidad. Y también hay penalizaciones en el caso de que ustedes pasen el tiempo. Entonces tienen que hacer todo el ejercicio de imaginarse cómo les gustaría que se difundiera la actividad. Tiempo mínimo no hay, creo. ¿Cierto? No hay mínimo. Máximo sí y hay penalizaciones. ¿Cuál es el reglamento? El reglamento está todo. Les voy... ¿Camila? ¿Ya? ¿Puedes ingresar? Voy al tiro con la pregunta. ¿Puedes ingresar al clic arriba ahí donde dice regla? Para que ellos vean cómo pueden acceder al reglamento los que todavía no lo han leído. Dígame. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Dale nomás. Si, por ejemplo, si nuestro colegio llega a la final, ¿qué pasaría? ¿A la final regional o nacional? Nacional. Si van a la final nacional, bueno, en general a las regiones se las invita a una estadía en un hotel donde comparten con los colegios de las otras regiones del país para que estén en igualdad de condiciones porque tienen que hacer muchas veces conversaciones, contar de cuál es la iniciativa para conseguir los votos de los compañeros porque tanto en la etapa regional como en la nacional tienen que votar. Ahí tienen que votar por las iniciativas de los otros compañeros. Ahí se los invita a la final en el congreso donde tienen que volver a presentar el tema con el apoyo del video que hayan hecho y tienen que competir con las otras 15 regiones del país. Para la foto en Facebook, ¿cómo se hace? Porque es bien distinto si yo la subo según mi cuenta a la gente que pueda acceder a ella. Si la subo, no sé, dentro de un grupo que creo. En el portal, da lo mismo. En el portal de Belivera ya está funcionando, tiene un Facebook, también pueden incorporarse ahí. Sería bueno que estuvieran atentos ahí de todas las indicaciones que se van dando. Pero da lo mismo la opción. Y la hora es 23.59, ¿no es cierto? La hora límite. Sí, pero les acabo de decir que traten de no hacerlo a las 23.59 porque si no hay problemas muchas veces. De hecho, el año pasado un equipo dejó de competir porque no lo hizo a tiempo. ¿Quedan dos preguntas más, parece? Ya. Bueno, buenas. Mi pregunta es sobre el patrocinio de los políticos. Mi pregunta es, ¿las personas que patrocinan tienen que ser políticos que están actualmente en el cargo? En ejercicio. ¿O pueden ser personas que estuvieron pero ya no? ¿O así también candidatos? María Ignacia y Jacqueline, yo tengo entendido que tienen que ser autoridades electas actualmente. Candidatos no vale. ¿Autoridades electas? Actuales. Ah, ya. Muchas gracias. En el cargo de elección popular. Súman los alcaldes y todo eso. ¿En la iniciativa tendrán algún formato preestablecido de letra, número 2, tamaño y todo eso? Sí, de caracteres y todo eso está en el reglamento. En la formalidad, 4.000 caracteres, está todo establecido. Muchas gracias. ¿Quién lo busca ahí? Y la última pregunta parece que era adelante y con eso finalizamos. Quería saber si el patrocinio de los parlamentarios tenía que ser exclusivamente solamente un grupo. ¿Cómo? Quería saber si el patrocinio por parte de los parlamentarios tenía que ser solamente así un grupo. No, un parlamentario puede patrocinar varios equipos. Sí. Y pueden ser parlamentarios de la región, de otras regiones. Es variado. Bueno, yo les insisto, leanse el reglamento porque ahí sale todo muy detallado. Por ejemplo, me habían preguntado por el video. Les digo, el video sale súper claro. A. Podrá tener un máximo de duración de 60 segundos. B. Súbelo a YouTube según te recomendamos a continuación. C. ¿Cuál es el título? Lo de LIDERA 2012, nombre la iniciativa, nombre el colegio y comuna. Y así se les van dando una serie de indicaciones. Tanto para la iniciativa, para el video en YouTube, para la fotografía en Facebook y para los patrocinios. Hacemos las últimas dos preguntas y cerramos en eso. Después me pueden seguir mandando mail. Capellán Pascal hay una y en el fondo hay otra. Dígame. La pregunta que tengo yo es que en el caso de que ya en alguno de los colegios que está aquí gane la final nacional, por decir, lo que ellos proponen, ¿será votada? ¿Qué será en la Cámara? ¿Se va a fiscalizar qué? Normalmente lo que sea es que en las finales nacionales se acercan los diputados y senadores a ver los temas o tienen una instancia más cercana, porque ya están en el Congreso, de conocerlo. El destino de ese proyecto en algunos casos puede ser acogido como iniciativa. Ahora, ¿cómo no? Es variable eso, porque de hecho en Chile hay muchos proyectos de ley que hoy existen en el Congreso en diferentes grados de tramitación, desde el año 90 en adelante. Pero la idea es que ustedes tengan ese acercamiento, que puedan contar su experiencia a los parlamentarios para que ellos puedan tomarlo. Ahora, fíjense cuando vean el tema de los parlamentarios, porque hay algunos que se dedican a comisiones específicas. Entonces, de repente es más cercano si un tema en salud que ustedes se acerquen a la comisión respectiva, en fin, que vayan generando lazos. Últimas dos preguntas. ¿No? Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿los alcaldes, concejales también cuentan como una autoridad? Autoridades electas, sí. ¿Suman los mismos puntos que un diputado, un senador, etcétera? Las autoridades electas de elección popular, como las que dijiste, alcaldes y concejales son considerables. No los candidatos A, porque ojo que hay elecciones ahora a fin de año. Con respecto a la evaluación del patrocinio, ¿cómo es que se debe evaluar? ¿Pese lo mismo que me auspicie el presidente de la Cámara de Diputados que un alcalde? Hay una escala que se hizo, pero en el fondo, ¿recuerda? ¿Ustedes tienen en la pauta de evaluación la carpetita que entregamos tres carpetas? Ahí échenle un vistazo, que también está en la web. Hay muchas preguntas, pero hay que dar un cierre a esta actividad. Así que vamos a dar el cierre. Yo me voy a quedar unos minutos más, porque han estado harto rato. Hay colegios que son de afuera, que tienen que volver a sus funciones normales. Si quieren, los que tienen tiempo, se quedan y yo les doy las instrucciones. De esta manera, entonces, estamos poniendo fin a la primera etapa de presentaciones. Esperamos que todos los equipos cumplan con todas las etapas online que comienzan a contar de mañana. Les recordamos que solo siete colegios pasan al final el 21 de agosto, final regional. Muchas gracias.